SER PODCAST ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este Faro Dominguero. Muy buenas noches. Un fin de semana con acento francés que ha terminado con el triunfo de Macron, como han contado nuestros compañeros desde la cobertura especial que la SED está haciendo desde París y que continúa en unas horas con el Hoy por Hoy desde allí. ¡Gracias! ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Alguien sabe tararear la sintonía del Faro? ¡Sí! Pues venga. Bueno, fue precioso escuchar esto y el resto del programa. Lo iremos fragmentando a lo largo de este dominguero. También sabéis que los domingos nos gusta ofreceros contenido nuevo, esas cosas que se han perdido, que se han quedado fuera, que aquí podremos escuchar por primera vez. Así que os mandamos un saludo a Borja González, Adriana Mourelos. Sabéis, os lo decimos siempre, que cada tema de nuestros faros ocupa dos horas y media de radio y que a esta hora de cada domingo lo que hacemos es meter esos cuatro temas en la coctelera y mostraroslos así. El lunes hicimos el Faro dedicado a las manos y atención porque es que nos llegan audios, notas de audio, que son directas para hoy, directas para el domingo. Hola, Mara, Adriana, fareros, fareras. Soy Beoña, la dama de Elche Cantabra. Escuchando el Faro Manos, creo que me tenía que haber llamado a destiempo, pues porque siempre os escucho fuera del horario de emisión del programa y me da mucha pena no llegar a mandar los audios con todo lo que evocáis en mí, con los temas propuestos. En esta ocasión de Escuchando el Faro Manos, pues quería rendir un homenaje a mis dos abuelos. ¿Por qué de los dos tengo cajas de madera hechas por ellos con sus propias manos? La una está hecha por mi abuelo Paulino, al que no conocí, pero nos hubiéramos caído muy bien seguro, y es preciosa. Él la hizo desde la cárcel porque fue republicano, estuvo encarcelado y se la dedicó a su hermana, está labrada entera, incluso con un mensaje sobre la madera, escrito con una letra preciosa. Bueno, es un recuerdo muy lindo que he conseguido tener. Y de mi otro abuelo, José Capellín, digo, es un hombre de apellidos porque fue una persona muy querida en Barreda. Es una pedanía de Torrelavega, Cantabria, y él arreglaba muchas cosas para toda la gente de la zona. Y las que tengo hechas por él son también muy bonitas, incluso las bisagras, los cerramientos, bueno, todo está hecho con sus propias manos. Y en homenaje a ellos dos, bueno, pues quería mandar este mensaje. Si tengo, bueno, la enorme suerte de que salga el domingo, pues creo que será un recuerdo muy bonito. Muchas gracias. Mando un abrazo volador desde Elche, la dama de Elche, Cántabra. Nos ha encantado recibir esta nota de audio directa para el domingo. Nos ha encantado ese abrazo volador que nos mandaba la dama de Elche, Cántabra. Oye, Borja, yo estoy pensando que nos ha mandado esta oyente un abrazo volador. Y estoy viendo a nuestra compañera Marisa, que es la compañera que se encarga de que todo esté aquí limpio, ordenado, recogido, bien puesto. Y Marisa, estoy pensando una cosa. Aquí Borja y yo y el equipo de El Faro te mandamos un abrazo volador enorme. Ya sabes tú por qué. Pues eso. Que se lo merece Marisa esta noche y todas las noches, que la queremos un montón. Bueno, el martes. Nos situamos ahora en el martes cuando en El Faro hicimos el programa dedicado a la letra V. Y hablamos de efectos visuales. Lo hicimos con el ganador del Oscar por la película Dune, el español Manuel Mantero. Un monstruo viene verme, sí. Sí, te gustó mucho hacer aquella película, que es una belleza. Me encantó, por muchos motivos. El primero porque trabajé con Bayona y con Felipe Gers. Sí. Que fueron los que llevaron los efectos visuales, el ranchito en España. Y después porque la historia me encantó. Yo me había leído el libro hace muchos años. Y es muy triste, pero sí, me gustó mucho. Es una belleza, sí. Sí, sí, sí. Después que es un peliculón. Yo no sé cómo no ha tenido más fama, por lo menos en el mundo anglosajón. Para mí es una de las grandes películas de la historia. Sí, fíjate que en España sí tuvo mucho éxito esta de Bayona. Un monstruo va a verme. Entonces, vale. Entonces ahí, por ejemplo, en la escena del niño y el monstruo. ¿El monstruo era un muñeco o es todo un efecto? Es todo digital. Fue todo digital. Y en total que el niño no estaba actuando con nadie enfrente. No, no. Sí, eso a veces se hace muy complicado para los actores. Hay actores que les cuesta mucho. Que les cuesta mucho. Yo me acuerdo, leí una entrevista sobre el actor que hacía de Gandalf. Que para él era especialmente complicado. Pero no... Poderse hablar a un monstruo que no existía delante suya le costaba mucho. Y yo entiendo que debe ser bastante difícil. Fue genial escuchar a Manuel Mantero hablar de ese monstruo bien a verme y de cómo hacen estas pelis, cómo utilizan esos efectos visuales. El miércoles dedicamos el programa a la provincia de León, a este lugar de Castilla. Y entonces, claro, ocurrió que llamaron en directo leoneses de diferentes puntos, pero es que hasta un alcalde, alcalde incluido. Hola, buenas noches. Bueno, pues yo te llamo desde aquí, desde El Bierzo, el gran desconocido, digamos, un poco el pariente pobre de León. Pero bueno, si tenemos un embajador nosotros, Ángel, aquí en la cadena, ser Pablo Morán de El Bierzo. Claro, claro. Que se ha puesto que si le dejamos son las cuatro y todavía está hablando de El Bierzo. Claro, y ahora estaba el alcalde de Valencia diciendo que desde Diputación hacían un buen trabajo. Para eso hemos subido ahí a nuestro querido Eduardo, para que nos ayude. Que a mí ahora me ha llevado la fibra un pueblo que nací, que solo viven dos vecinos. ¿Solo dos vecinos? Yo vivo en otro más grande 6 kilómetros, pero el pueblo donde yo nací, que yo tengo una casa rural, viven dos vecinos en todo el pueblo. ¿Y quiénes son estos vecinos? ¿Cuántos años tienen? Pues uno sobre 70 y luego la otra señora y la hija, pues no sé, la señora tendrá unos 80 y la hija 40 y pico. Unas catalanas que les ha gustado el pueblo han venido ahí y se han ido a vivir ahí. Juan Pablo nos llama. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Mara. Buenas noches, fareros y fareras. Buenas noches a todos. Juan Pablo, yo leo, alcalde de Valencia de Don Juan. Eso es, eso es. Porque, alcalde, ¿cómo es tu pueblo? Vamos a ver, ¿cómo es tu pueblo Valencia de Don Juan? Pues mira, Valencia de Don Juan es un pueblecito de un poquito más de 5.000 habitantes que se encuentra al sur de León, a mitad de camino aproximadamente entre León y Benavente. Es un pueblecito de medio rural, pero que tenemos muchas, muchas cosas que merecen la pena ver. Tenemos un castillo del siglo XV, tenemos un museo de la indumentaria tradicional leonesa que tiene más de 4.000 piezas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues eso de la indumentaria de las gentes de la provincia de aquellas épocas. Tenemos unas piscinas extraordinarias que si buceáis por internet veréis que aproximadamente en verano 200.000 personas las vienen a visitar de distintos puntos de la comunidad autónoma y de otras comunidades. Pandora está en León. Pandora, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te pillamos? ¿Te pillamos trabajando, desvelada, haciendo qué Pandora? Velando los sueños de los que te duermen. Oye, ¿te ha sorprendido de repente escuchar a todo el mundo hablando de tu tierra? Sí, la verdad es que es una tierra muy bonita. Yo la empecé a conocer cuando mi novio, conocí a toda España, ¿sabes? Y no conocía mi tierra, fíjate. Ah, sí, porque tú eres nacida en León. Sí, soy nacida en León y desde que conocí a mi novio, el que es ahora mi marido, conocí, me enseñó León y desde aquí ya no me voy. Llegamos de esta manera el jueves cuando hicimos ese faro reencuentro del que tanto tiempo llevábamos hablando y con fareras y farreros en el estudio pues pasaron cosas como esta. Podríamos decir que lo que ocurrió es una nota de audio en directo de Margarita. No, perdona. He hecho, es que me estaba acordando, la mayor gilipollez que se puede hacer en el mundo. Cuenta. Por ejemplo, me parece que fue aquí en Madrid mi primer novio de la facultad, Luis Miguel López Suárez. Por si está escuchando. No, por si acaso. No, hagamos unos apellidos así. Pues yo no sé por qué me dio por intentar volvérmelo a encontrar. Y encontré el teléfono, encontré el número y resultaba que seguía siendo el gilipollas. Es que imaginad qué emoción escucharos en directo a tantos que os escuchamos cada noche en vuestras notas de audio. Esto fue el directo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Quién eres? Vivir en movimiento. Vivir en movimiento, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién eres? Soy Magister. Magister. Hombre, bienvenido. Bien hallado. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Mara. Tú me has dicho antes de empezar, soy Javier, el del ventilador. Sabes quién soy, ¿no? Me has dicho, tío, cómo no lo voy a saber. Si acerté, tú suena la vida en el último faro del año pasado. El dichoso ventilador que estaba en la pared y estaba en la ventana abierta y sonaban los pájaros. No acertaste con mi ayuda. Exacto. Espartano, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mara, equipo. ¡Ey! O sea, que has conseguido que te dé tu jefe un día libre. ¿Y cómo le has convencido? Porque si no me daba día libre, me cogía un mes de baja por depresión. Blanca, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Bienvenida. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Mara? Tengo la voz un poco mal, pero bueno. ¿Quién eres? El quinto en discordia. ¡Hombre, el quinto en discordia! ¡Hombre, el quinto en discordia! El Faro Tenemos muchas ganas de recordar lo que sucedió en ese Faro Reencuentro. Lo haremos de tres y media a cuatro de la madrugada, pero sabéis que queremos ir repasando también todo lo que sucedió el resto de la semana. Además, os digo una cosa, el Faro Reencuentro merece muchísimo la pena que os lo pongáis en Ser Podcast o en el canal de YouTube. Vamos a repasar ahora Los Gatopardos, que también estuvieron por aquí estas semanas. Sabéis que también estas conversaciones las podéis escuchar donde os digo. Empezamos la semana con el actor Kim Gutiérrez, que está a punto de estrenar en Netflix la película Amor de Madre, junto a Carmen Machi. Pero claro, él tiene una larga trayectoria. Lo hemos visto en la serie El Vecino, en Primos, en Ventajas de Viajar en Tren y en Azul Oscuro Casi Negro, entre otras. Por esta película, que es de Daniel Sánchez Arevalo, se llevó Kim Gutiérrez El Goya a Mejor Actor Revelación. Él hacía de Jorge y nos contó aquí de Gatopardo con Mara Torres, que se sentía muy reflejado en su personaje. O sea, los del personaje que interpretaba en Azul Oscuro, lo cual hizo que la primera vez que vio la película, detesté mi trabajo. Me parecía que estaba muy mal y me detesté a mí mismo. Me pareció que estaba todo muy mal. Hasta el punto que Daniel Sánchez Arevalo, cago en rato, me dijo, bueno, vale ya, o sea, todo el mundo está diciendo que está bien, tío. Pero verdaderamente, no era una pose, salí muy deprimido. Porque, de alguna forma, Jorge representaba unos complejos y unos miedos que yo, con el tiempo, había conseguido. Y terapia. Había, si no superado, colocado en su sitio. Y fue muy chocante para mí ver representado, era como ver una versión de mí de como dos o tres años antes. Jorge representaba ese tipo de complejo, de tío que no se atreve a decir lo que quiere. Siendo distinto a mí, había mucho de mí en ese personaje. Una especie de bondad, pero mal llevada, porque no está llevada desde el sitio correcto. Unas ganas de agradar, de no generar conflicto, de ser correcto en exceso. Y maravillosa esta anécdota que escuchamos, que vamos a escuchar de sus veranos con la familia en el camping y en el karaoke. Se va al trayecto que nos llevaba al camping, porque yo creo que esto lo teníamos en vinilo y en casete. Y si no recuerdo mal, en el trayecto desde mi Barcelona natal al camping en el Cap Roach, escuchábamos Neil Diamond, bastantes Beatles y Elton John. Y algo de Serrat. Y te recuerdas, ¿no? Con la cabeza igual apoyada en la ventanilla del coche. Sí, muchísimo calor, coche sin aire acondicionado, muchísimo calor, el coche reventado de cosas. Y luego, años después, yo me compré el CD de Neil Diamond y esta canción yo la he cantado en karaoke bastante. Perdón, me gustaría mencionar sobre Solitary Man que cuando la he cantado en karaoke tenía que ver con que el término, el Solitary Man, coincidía con una época mía en la que yo me gustaría ver, tenía ganas de tener pareja estable, pero no encontraba aquello. Entonces, bueno, pues si solo tengo que estar solo, pues sería Solitary Man. Y había una especie de chiste patético encubierto cuando la cantaba, que si tengo que estar solo, pues como Neil Diamond, yo Solitary Man. Vamos a escuchar más historias de este lugar de vacaciones tan particular, el camping. Has hablado de un camping, ¿no? Sí. ¿Ibas al camping? ¿Iban tus abuelos también? Iba con mis padres y al principio vinieron mis abuelos, luego para una mejor convivencia familiar dejaron de ir. Es curioso, hay un montón de gato pardos y gata pardas de tu generación que veraneabais en camping, muchísimos. Y los recuerdos son siempre relacionados con la libertad, con no tener hora, con ese olor que tienen también las tiendas de campaña. Sí. ¿No? Con dormir todos en sacos. ¿Y cómo era el tuyo, el camping vuestro? No sé si estabais en tienda de campaña o llevabais caravana. Sí, era tienda de campaña hasta que nos compramos una cosa a la que llamábamos carromato, que es básicamente esa tienda que va como doblada en un carro que se ata al coche y luego se despliega y tiene una parte rígida por abajo, pero el resto es tienda. Y es como que tenéis un porche. Exacto, exacto, sí. Y podías hacer porche y eso ya era más complejo, pero al inicio eran tiendas y yo recuerdo la llegada al camping, escoger el sitio, que solía ser más o menos en la misma zona, limpiar las piedras, hacer las regatas. El camping ya no existe, pero estaba al lado de la ampolla, el Cap Roach, que es una zona del sur de Cataluña y es un camping que ya no existe, como digo, pero mi padre es biólogo, especializado en fisiología animal y yo decía que mi padre era científico de peces de pequeño. Entonces era apasionante ir con... a alguien le sonará esto como demasiado... como casi como una simulación del colegio, pero nos íbamos con unos catálogos, con los libros Omega, los cuales estaban catalogados los peces y las algas. Y era apasionante empezar a bucear, que esto tiene un tema aparte, lo de para un niño empezar a bucear con el tubo, que si te ahogas no te ahogas tal, y luego reconocer las cosas que habías visto dentro del agua. Y eso me ha acompañado para toda la vida, ahora tengo guías de animales distintos, de pájaros, de esas guías Omega me han acompañado desde la vida. Kim Gutiérrez nos dejó grandes reflexiones, algunas en 40 segundos, como esta. Sí, yo hace 5 años que empecé por... por necesidad... no por necesidad, porque me apetecía a meditar de una forma muy vasta, sin mucho conocimiento y sin grandes... Y es algo que he introducido en mis rutinas y me funciona muy bien. Me gustaría decir también que sí es cierto que pienso mucho, pero creo que cada vez pienso mejor y me voy perdonando un poco y me voy reconciliando un poco y entendiendo que es también una capacidad. O sea, pensar mucho y que acudan muchas ideas a tu cabeza constantemente es agotador, pero al mismo tiempo es muy creativo también. O sea que estoy empezando a perdonarme al pensar mucho. Atención también al pseudónimo que se puso Kim Gutiérrez, se puso Otilia y esta es la explicación. Porque Otilia es el nombre del primer peluche que tuve yo de pequeño, era una tortuga y siempre me hizo gracia, no sé por qué me puse ese nombre. Y recientemente me he mudado a vivir al campo y en la parcela, cuando visitaba la parcela a la que iba a vivir, apareció una tortuga. Una tortuga de tierra, no una tortuga de agua, a la que yo decidí llamar Otilia. Luego nos pusimos a hacer obra y yo realmente apareció, pero no sabíamos exactamente dónde estaba. Yo decidí dejarla en el terreno y durante el proceso de obra pensé, a ver qué habrá pasado con la tortuga. Y bueno, no subimos nada más hasta que la primera primavera en la que estábamos en casa volvió a aparecer Otilia. Otilia además, a la que yo decidí cargar de ese significado. Otilia se llevó muy mal, o mis perros, que yo no tenía nunca perros, con lo cual todo eso es nuevo para mí. Uno de los perros, por su instinto natural, pues se llevaba mal con Otilia, con lo cual yo tuve que hacer el esfuerzo de sacar a Otilia del sitio en el que había nacido, pero que ya estaba modificado, y llevarla a el CRAS, que es el sitio de recuperación de animales, porque ya me asesoré y es el sitio mejor al que llevar una tortuga que está en una zona donde se está urbanizando. Y para mí fue un paso de dejar atrás, de alguna forma, mis animales de infancia y aceptar la naturaleza de mis animales que he escogido como adulto. ¿Y te despediste? Y me despedí con... O sea, la chica del CRAS se acuerda de un hombre que vino a la tortuga y que no pudo acabar la frase porque se fue llorando. Claro. Pero no sabes cómo. Paz. Persona altamente sensible. King Gutiérrez. Digamos que yo he sacado mucho partido de las cosas que me han pasado y no me han pasado cosas muy graves en la vida, pero por el hecho de pensar mucho, y creo que también por el hecho de... Yo digo, yo he descubierto que me falta un filtro a nivel emocional, lo cual no es malo. De hecho, hay una condición que se llama Paz, que es Personas altamente sensibles, que es algo que se ha descubierto recientemente, que suena un poco patillero, pero suena altamente sensibles, ¿vale? Que lloráis por cosas o que miráis muchos cuadros. Bueno. Sí, bueno, Yolanda Ramos cuando estuvo aquí Gata Parda nos lo contó. Sí. ¿Qué era Paz? Pues hay como unas características a las cuales yo cuando las leí realmente me reconocí mucho. Entonces yo me he reconciliado con muchas cosas de mí por esa vía. Quiero decir que yo he aprovechado todas las cosas que me han pasado, que probablemente las he vivido más intensamente por esa falta de filtro, para convertirme en alguien más flexible, aceptarme más. Y es que a partir del momento yo no me he sentido muy solo. O sea, en realidad no me he sentido... No soy una... Probablemente porque no lo estoy. Porque he tenido un núcleo familiar muy sólido, he sido muy afortunado en eso. Y... Sí, no... Tendré otros miedos, pero no el de sentirme solo, creo. Y me voy a contradicir con eso, porque es verdad que no solo, pero fuera de sitio sí. Fuera de sitio sí me he sentido muy a menudo. ¿En tu profesión? En todos lados. Sí, pero es verdad que en relación a la frase que decía en Los Goya, es como que ansías ese recibimiento, ¿no? Ese formar parte de la familia del cine y hay mucha gente que te ha votado, pero luego pasan los años y esta sensación... Por ejemplo, yo cuando veo a Los Goya ahora, yo sigo dudando de esa pertenencia. Y al mismo tiempo me pregunto, ¿quién la siente de verdad? Cuando estás ahí en Los Goya y de pronto parece que... Pero en la soledad de tu casa, cuando has rechazado un papel y no te ofrecen cosas y van pasando los meses y dices, ¿y ahora yo qué hago? En ese momento no te sientes que pertenezcas a nadie, ¿no? Y creo que eso nos ha ocurrido a todos los que formamos parte de esto o de las profesiones artísticas en general que dependen de que otros te ofrezcan trabajo. Y que es una sensación engañosa lo del pertenecer. Y terminamos con esta conclusión de Kim Gutiérrez sobre la paternidad. Creo que la paternidad es una pieza fantástica para seguir aprendiendo de uno mismo. Y lo que he aprendido hasta ahora es que no es tanto de enseñar como de escuchar. Me da la sensación que siempre había pensado yo que sería un padre muy activo y lo seré y lo soy. Pero creo que tiene más de contemplativo y de estar un poco a expensas a ver qué necesita. No qué necesita de cuidarle, sino qué quiere ser. Y permitir que ese qué quiere ser te ayude a aprender a ti qué te molesta, qué te gusta de eso. Y no tanto el yo le voy a enseñar, le voy a enseñar, va a ser esto, sino un poco estar en una visión, una visión un poco más contemplativa de la paternidad. De ayudar básicamente a ese ser, a que sea lo que deba ser. Y eso que, no sé si estoy ya muy manido, pero a mí me parece muy novedoso. La idea que tenía mi padre es de yo quiero que aprenda esto, yo quiero que enseñe, yo quiero darle, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y creo que está muy bien, pones una posición de que quiere. Otra gata parda de esta semana fue Kitty Mamber, es una actriz que lleva desde finales de los 60 encima de los escenarios, que ha sido Chica Almodóvar, ha trabajado con Garci, con Alex de la Iglesia. La hemos visto en 30 películas, otras 30 series, más de 25 obras de teatro. Y haciendo una reflexión sobre la profesión, con todo lo complicado que es abrirse camino en el mundo de la interpretación. Pero bueno, también se trabaja precariamente, es decir, los convenios que los actores con nuestro sindicato vamos consiguiendo son, que siempre van arañando casi lo mínimo, ¿no? Cuesta muchísimo. Es una profesión que en nuestro país puede entrar cualquiera sin necesidad de formación, ¿no? No, ahora ya con 20.000. Bueno, cuando siempre menciona 20.000. Con 20.000 seguidores que tengas en Instagram, pues ya vale. Bueno, pero es que eso es real, eso lo sé porque compañeras mías más jóvenes lo han sufrido, ¿entiendes? O sea que no me lo estoy inventando. Pero bueno, es cuestión de insistir, formarse mucho, gastarse las perrillas que vas ganando en seguir formándote, porque eso sí se nota en el tiempo, ¿no? Yo tuve también un poco la suerte de que hacia los 25 años una serie de gente amiga, que he tenido una gente alrededor maravillosa, a las que les debo muchísimo, ¿no? Porque me han asesorado magníficamente y me han sacado de la oreja y me han llevado, por ejemplo, me puse a producir a los 25 años. Sí. Y entonces eso yo siempre se lo digo a la gente. Es que claro, es que no sé qué digo. Pues, digo, leer textos, buscar una cosa que no sea muy cara, que tenga pocos personajes, incluso dos, y juntarse y hacerlo. Hay que, ya está. ¿Nunca te diera miedo arruinarte o no llegar a poder cubrir una producción? No, porque es que el motor que tira de esa energía es tan fuerte que lo del dinero es... Por eso nos toman tanto el pelo, porque... Y por eso parece que es que los actores no tienen que cobrar, o sea... Por eso nos llaman millonarios, esas gilipolleces que se oyen. Bueno, siempre, sobre todo desde algunas bocas así muy derechonas, ¿no? Entonces, producir está muy bien, porque conoces la profesión desde un lado mucho más real, ¿no? Mucho más, sabes, te pones más en el lugar de todos los demás. Os repito de nuevo tanto a Ser Podcast como al canal de YouTube del Faro para que os escuchéis estas entrevistas completas. El Faro ¡Gracias! ¡Gracias! Las manos Las manos fue un tema que habíamos hecho al comienzo del Faro, allá por 2018, un tema que recordábamos con cariño y un tema que confirmamos que tiene muchas aristas. Soy la Virata del Mar y con el tema de esta noche se me han ocurrido un montón de cosas. Manos que pueden dar vida, manos que la pueden quitar, manos que acarician, manos que pueden arañar, manos que pueden pegar, manos de pianista, manos frías, manos con sabañones, manos que señalan, manos que pueden echar los cuernos, manos que pueden rezar, manos en alto que se rinden y manos que pueden asesinar. Manos que prohíben, manos que pueden dar paso, manos que son los ojos de las personas que no pueden ver, manos que asignan para las personas que no pueden escuchar. Y dame tus manos, siente las mías, como los Diego Santa Lucía. Tu mano, tu mano, eternamente tu mano. Y los osos cogidos de la mano por las calles, y juntos de la mano se los ve por el jardín, y I want to hold your hand, como decían los Beatles. Un beso, desde el Fargo de Torredo. Tanto significan las manos para todos nosotros, que al día siguiente seguíamos recibiendo notas de audio. Algunas son estas. Hola, buenas noches, para Lovers Mara Equipo. Sobre el tema de hoy, que es manos, yo quisiera aportar una canción que engloba todo lo que significa o lo que harías tú con tus manos. Es muy bonita, por favor póngala. Es del grupo Intocable, se llama El Poder de Tus Manos. Saludos desde México. Bueno, pues aquí una enamorada de las manos, y que desde pequeña siempre le ha dado mucho valor a todo el trabajo de los artesanos, a lo que se hace con las manos. Tal vez por, bueno, mi abuela siempre, igual con sus manos te ha hablado la tierra, que te tocaba el piano, las manos de mi padre tocando la guitarra, las manos de mi madre, que siempre han trabajado tanto. No sé, creo que las manos, bueno, es la herramienta del alma. Ya nos decía Salinas que, aunque el alma no se acuerde, las manos siempre tienen memoria, y siempre en ellas queda el recuerdo de lo que han tenido. Abrazos, pintándome uno. Y sabíamos que había famosos que han asegurado partes de su cuerpo, como Ronaldo sus piernas, Bruce Springsteen la voz, pero no nos habíamos planteado si alguien se había asegurado sus manos. Pues bien, dependiendo de la profesión, esto es especialmente relevante. Lo aprendimos aquella madrugada de la mano de, claro, es que al decir mano tantas veces una ya se equivoca, de la mano de Gonzalo Monet, que es el responsable de las empresas de correduría de seguros Monet. Probablemente más de la que nos imaginamos, porque mucha gente vive de ellas, y por lo tanto quiere proteger su futuro. Vale, ¿es un seguro aparte? O sea, quiero decir, ¿dónde metemos lo de asegurar las manos? ¿En el seguro de vida? ¿En el seguro de accidentes? ¿En qué tipo de seguro? Sí, por ahí vas muy bien orientada. Lo de seguro de manos es un tecnicismo más un tema de marketing, pero digamos que se engloba dentro de un producto bastante estándar, entre comillas, como pudiera ser un seguro de accidentes, incluso un seguro de vida. Y digamos que dentro de un seguro de accidentes consigues incluir las incapacidades parciales, ¿vale? Que una parte de tu cuerpo se vea inhabilitada. Entonces, hay determinadas profesiones que por esa dependencia en las manos pueden negociar baremos, que estos son el porcentaje sobre la suma asegurada que tú contratas, que te den un porcentaje superior a lo que es habitual. Pues profesiones como los sanitarios, médicos, odontólogos, ortodoncistas, cirujanos, pues esta gente son las que en principio más se preocupan por este tema. Pero cualquiera, también a través de un seguro de vida que te cubra la incapacidad profesional, pues podría, como te digo, las manos o incluso otras partes del cuerpo. ¿Esto cuánto puede costar? Uf, pues esto lo sabrá Iker Casillas o esa gente, pero seguramente pagarán miles de euros al año por asegurar ciertas partes de su cuerpo, sin duda. A ver, claro, hay dos tipos de incapacidades, las que son temporales y las que son permanentes, ¿no? En los seguros de accidentes del tipo que estamos hablando, hablamos de incapacidades permanentes, es decir, que Casillas, que es el ejemplo que me viene a la cabeza, nunca más pudiera jugar un partido de fútbol, porque si no estaríamos hablando de que Iker Casillas por una lesión se ha perdido una temporada, y eso sería un seguro de baja laboral. Ah, vale. Son conceptos diferentes. Entonces, si Iker Casillas, que además, por ejemplo, ha tenido un tema cardíaco que le ha impedido volver a jugar a fútbol, pues si tenía esa, es que me sale contingencia, que es el término específico, ¿no? Pero esa casuística cubierta por un seguro, en este caso, de vida con la cobertura de incapacidad profesional, que es lo que hablamos, pues en ese caso seguramente a Iker Casillas le hayan pagado una indemnización, porque este tipo de seguros puede ser que te paguen de golpe una cantidad muy elevada de dinero, como vamos a suponer, pero dos millones de euros, ¿no? Pues le habrán pagado dos millones de euros a Iker Casillas, pero hay ciertos seguros de vida que lo que te hacen es pagar el resto de tu vida una renta mensual. Gonzalo, para que no parezca que estamos hablando de estas profesiones elitistas, totalmente de acuerdo. Tú imagínate un carnicero que tiene su carnicería y que su método de vida es eso, estar con la máquina que corta la carne, el fiambre, pero también con los cuchillos. ¿Le merecería la pena sacarse una parte, pagar un plus por asegurar sus manos? Vivimos en España, por suerte, que es un estado del bienestar, y la seguridad social nos protege, pero hasta un determinado punto. Entonces, un seguro de vida que te cubra la incapacidad profesional es fundamental porque si no vuelves a poder ejercer tu profesión, ¿de qué vas a vivir? Esa es un poco la pregunta. Y por mucho que la seguridad social te pague un subsidio que te cubre igual el 50% de tus ingresos, cuando tú tienes un accidente de este tipo, hablamos de que los gastos se incrementan en la casa notablemente, ¿no? Entonces es un poco esa reducción de ingresos y el incremento en gastos en el que puedes poner en riesgo tu devenir económico, de alguna manera. Ahí está la clave. ¿Y cuánto puede subir la incapacidad laboral? ¿Este seguro que te cubre la incapacidad laboral? Pues yo te diría que un 30 o un 40%. O sea, hablamos de muy poquito comparativamente hablando con... O sea, si tú comparas lo que te cuesta además este seguro con la frecuencia con la que se produce una incapacidad profesional, para mí no tiene mucho sentido contratar un seguro de vida para únicamente proteger al banco. Es un poco como yo lo veo. Haberme amado de ella por todo el día Mañana en perder la vida consentiría El fuego del infierno ya es solo humo Y ahora el fuego ya es solo humo Después de arder el fuego ya es solo humo El infierno ya es solo humo En el hueco del eco de su voz vive el eje que desapareció Agarrados del aire viviremos No me importa dónde vamos No apriétame bien la mano que un lucero se me escapa entre los dedos Agárrame bien la mano que un lucero se me escapa entre los dedos canta Extremoduro Qué bonita la historia de amor que nos narraron Salmantino y su pareja Debe de ser maravilloso poder tomar la mano de alguien y confiar ciegamente Emprender el camino con paz con amor con armonía Ojalá algún día yo también pueda encontrar a alguien en quien confiar y tomar esa mano y poder darlo todo Feliz noche para todos desde el Valle del Cas Lady Bird De un resbalón en casa me rompí la muñeca y se deformó la mano En urgencias del clínico me trataron con muchísimo mimo y cuidado Posteriormente tuvieron que operarme Hay una especialidad en traumatología que nada más está dedicada a la rotura de mano Impresionante los profesionales los especialistas y el equipo sanitario Quiero darles las gracias porque mi mano funciona igual que la tenía antes Fareros Fareras Mara Equipo Blanca Buenas noches Fareros Fareras Equipo Mara Bienvenida Manos son aquellas que nos ayudan a venir al mundo en nuestro nacimiento o las manos de madres que nos sostienen mientras nos alimentan o más tarde esas manos de madre que nos van a alimentar qué importantes son esas manos de padre que nos ayudan a sostenernos de pie para dar nuestros primeros pasos qué romántico es caminar de la mano y sin mediar palabras sentirnos que nos estamos acompañando en este camino de la vida qué lindo que es tomar tu mano colocar un anillo y decir sí acepto Leo desde Montevideo mis manos están llenas de callos y bueno alguna cicatriz que otra también tengo luego tengo un problema que es con la sensibilidad cuando agarro algo caliente cuando estoy cocinando lo que sea siempre lo hago con trapos porque bueno he llegado a agarrar algo caliente yo pensando que solamente estaba caliente y he llegado a quemarme y no enterarme así que es importante cuidar nuestras manos larga vida al faro David desde el altar y vamos a ver qué nos contó aquella madrugada sobre las manos en los farolillos Elena Sánchez música maestro y haz a la mano y haz a la mano haz a la mano si lo estás gozando y haz a la mano y haz a la mano haz a la mano si lo estás gozando esta madrugada hubo manos de todo tipo color textura y dueño para hacer un resumen que sea lo más fidedigno posible nos vamos a adentrar en un remolino de emociones porque por ejemplo aquella noche hubo pues quien se puso coqueto como Nacho con otras personas puedes tener mano izquierda darte un apretón de manos hola mi amor o ir más lejos haciendo manitas e incluso metiéndose mano entonces yo dije haz el jeja deje dejebe tú dejebe y prefiero no seguir que si no me paso mano sobre mano el resto de la tarde también hubo quien tiró de recuerdos de la tierna infancia como Roberto para mí la mano más importante de mi vida fue la de Magic Johnson la estrella de Los Ángeles Lakers y el creador del Showtime en la NBA y es que estuve aquí en Valencia haciendo un clínico de baloncesto y fui a verlo al pabellón aquí en Valencia lo mejor de todo es que nos dijo al final ya cuando acabamos que nos pusiéramos en fila india y él vino uno por uno a chocarnos las manos como si fuéramos los miembros de su equipo total que me pasé unas semanas sin lavarme las manos ni para comer ni para cenar o cuando me metía en la ducha hacía todo lo posible para no enjabonarme esa mano derecha y también hubo quienes como el Pisa Pedales que nos contaron cómo les gustaría que fueran sus manos bueno, más bien qué manos les dan un poquito de envidia a mí personalmente me gustaría tener las manos de Iker Casillas por ejemplo madre mía también me gustaría tener las manos de Paco de Lucía tocar la guitarra como él la tocaba como Los Ángeles y ya puestos me gustaría tener las manos de Picasso píntame de colores mi corazón que esté en blanco lléname de cariño píntame verde del campo ahí ya por aquel entonces a principios del 2019 los oyentes no se cortaban ni un pelo con sus notas de audio y ya en aquellos lejanos años cantaban a pleno pulmón Isabel de Madrid se arrancó con las canciones infantiles a mis manos a mis manos yo las muevo y las paseo y las paseo ay que bonito a mis manos a mis manos yo las muevo y las paseo haciendo así haciendo ruido muy poco ruido y entre todas las canciones que hablan sobre las manos pues yo que sé empezando por King Africa y terminando por Joaquín Sabina pasando por Carlos Baute lo que lo petó en ese programa fue el cantajuegos y este popurrí que empezó Isabel lo terminó Gema había una vez una mano que subía bajaba y subía que si estaba contenta bailaba y si estaba triste se escondía había una vez otra mano que se acudía se acudía y se acudía y ahora viene la parte más emocionante de la sección porque esa noche nos escribió un farero bien empoderado para contarnos que nacer con ocho dedos le permitió librarse de dos momentos bastante agrios de la vida uno es la mili y dos aprender a tocar la flauta en el colegio bueno yo nací con ocho dedos tres en una mano cinco en otra pero uno de estos cinco es un poco más corto me falta una falange además tengo una membrana entre los dos de en medio nunca me ha impedido hacer nada excepto tocar la flauta no tocaba la flauta y tocaba el xilófono la armónica con lo cual bastante guay estupendo pero y bueno eso sí también me libró de hacer la mili a las diez y media todo el mundo metido en la cama no jodas en realidad han sido todo todo cosas muy muy positivas y sin quitarle ni una gotita de protagonismo a todos los oyentes que mandaron su nota de audio aquella noche sobre todo a este máquina que acabamos de escuchar recibimos un mensaje de seísmos que todos los que lleváis tiempo con nosotras recordaréis perfectamente pues yo en las manos tengo temblores que es como un Parkinson que se llama le han me han diagnosticado como temblor esencial y a mí me ha perjudicado mucho en la vida a la hora de que era pequeño en los estudios no escribía bien y me daba mucha vergüenza y la verdad es que hubiera aspirado a mucho pero me quedé en nada porque yo mismo me sentía mal y me daba vergüenza que me vieran escribir entonces dejé de estudiar y todo eso luego no iba a cenas de empresa a las bodas no comía nada me daba mucha vergüenza que me vieran cenar comer beber porque se me caían las cosas de las manos y el día a día es muy duro porque no puedo ni abrir una simple cerradura comer sopa abrocharme una cremallera utilizar el móvil las fotos me salen todas movidas tengo un montón de fotos con famosos y es una pena porque todas salen movidas luego cuando tuve las chiquillas pues igual ni poder darle papillas ni darle de beber agua y ahora pues con 40 años me he animado me he animado porque han sacado una cosa nueva que se llama IFU que es una operación por ultrasonidos y supuestamente en el momento se te va el temblor por los siglos de los siglos amén buenas noches pues el faro me ha llevado a la guerra a estos soldados que ahora están empuñando armas y matándose entre ellos cuantas veces no habrán acariciado seres queridos y ahora están en un campo de batalla por guerras que han organizado en despachos por intereses pero voy a hablar de las manos de mi madre mi madre me decía que ella hacía los trajes de sus hermanos cuando era joven y cuando se casó pues hacía las ropas de sus cuatro hijas todos los vestidos no tenía que comprarlos porque no había dinero la recuerdo lavando en una pila los babis de sus hijas porque no tenía de repuesto y esas manos con los años se fueron torciendo los dedos y ella se fue retorciendo de dolor con artrosis pero que manos cuantas caricias nos habrá dado y tenía unas manos primorosas y sobre todo hacendosas cuánto trabajó a lo largo de su vida buenas noches hasta el siguiente buenas noches mundo farero faromanos una de las mejores fotos que conservo son solo las manos de mi madre muy viejecitas muy viejecitas y arrugadas agarrando las preciosas manos regordetas muy pequeñitas de mi primer nieto una tenía 93 y el otro tenía meses es una foto preciosa lo mejor que han vivido mis manos es que cuando mi madre murió yo la tenía tenía sus manos agarradas con las mías es un regalo de la vida buenas noches yaya colorín desde las montañas de Muricester a la pregunta que te traes entre manos suelo responder aquí con la mano en la masa es que tengo ese defecto que si estoy sin hacer nada parece que estoy perdiendo el tiempo pero me estoy enseñando a esto y a aceptar aquello de te echo una mano e incluso hasta decirlo y que me digan lo dejo en tus manos es confianza y responsabilidad mi lucha al yendo aquella madrugada quisimos hablar también de la ONG manos unidas vio la luz en 1959 y desde entonces trabaja en la lucha contra la desigualdad la pobreza y el hambre en más de 50 países de todo el mundo su campaña para este 2022 tiene como eslogan nuestra indiferencia los condena al olvido y con ella la organización nos invita a reflexionar sobre la actitud que tenemos como sociedad ante esta desigualdad este hambre y esta pobreza Clara Pardo es la presidenta de manos unidas yo entré en manos unidas hace 20 años va a ser ya como voluntaria y sigo siendo voluntaria manos unidas es una ONG de voluntarios yo trabajaba en el sector financiero o sea que era un cambio radical y me iba a coger un año sabático y ese año sabático había decidido que iba a intentar colaborar pues con una ONG como manos unidas para ayudar para intentar devolver algo de lo que yo había recibido y lo que pasa es que llevo 19 años más las cosas se fueron complicando y yo me quedé en manos unidas y es de lo mejor que he podido hacer en mi vida una afortunada efectivamente nos llamamos manos unidas campañas contra el hambre y además si visualizas esas manos son una mano blanca una mano negra que unidas sostienen un mundo porque tenemos que unir las manos para apoyar y para sostener este mundo porque entre todos somos capaces de sostenerlo y de mejorarlo manos unidas nace de un grupo de mujeres de acción católica española que asumen el reto que habían declarado unos años antes las mujeres de las organizaciones femeninas católicas en el mundo de declarar la guerra al hambre precisamente porque decían que era imposible que en un mundo como el de entonces hubiera gente que se moría de hambre era un momento de grandes hambrunas especialmente en la India y ponen en marcha en el año 59 una primera campaña contra el hambre para recaudar dinero precisamente para ayudar a la India para una situación de hambruna terrible y lo hacen las mujeres como me cuentas ¿no? fueron mujeres fueron las mujeres de acción católica y se ponen en marcha no con la idea de que fuera una organización definitiva pero bueno pues empiezan a ponerla en marcha y cada año siguen haciendo esa campaña y se institucionaliza y así estamos reconocidas somos la ONG de desarrollo de la iglesia católica tenemos personalidad jurídica tenemos una personalidad jurídica además civil y también somos una asociación pública de fieles somos como una doble personalidad somos miembros de iglesia pero también civiles somos una ONG formada principalmente por voluntarios somos más de 5.000 voluntarios en toda España y 144 contratados ¿y en cuántos países trabaja Manos Unidas ahora mismo? pues en 55 56 depende del año o en algún año que no se trabaja absolutamente en todos pero en África en Latinoamérica y en Asia fíjate claro me llama mucho la atención que hables de aquella utopía que suponía acabar con el hambre en el mundo porque han pasado muchos años y seguimos pensando que parece una utopía o sea que creer que se puede acabar con el hambre en el mundo lo creemos cuatro gatos pero vosotros estáis convencidas de que sí nosotros estamos convencidos que si todos pusiéramos de nuestra parte seríamos capaces de terminar con el hambre en el mundo yo creo que es indignante que haya alimentos suficientes para alimentar a todo el mundo y haya más de 800 millones de personas que pasan hambre cada día y que mientras tanto estemos desperdiciando un tercio de los alimentos porque porque es imposible o sea es imposible que perdón que no que no hagamos algo que no nos concienciemos que cambiemos de canal que nos demos la vuelta entre ese hambre y además desgraciadamente el hambre había mejorado había en las cifras que poco a poco iban mejorando disminuyendo esa terrible cifra de 811 millones de personas que pasan hambre pero a raíz de la pandemia se ha vuelto a incrementar había salido el informe bueno esto ya ha salido el informe de la ONU que es demoledor es demoledor el altísimo riesgo de pobreza extrema en millones de personas en millones de personas más de 800 millones más de 800 millones de personas 800 millones de caras de nombres o sea no es una cifra fría sino que lo tenemos que ver como uno detrás de otro esas personas esos niños que no llegan a tener para comer que mueren de hambre mueren de inanición además son más débiles les afectan muchas malas enfermedades las personas mayores que directamente a los muy mayores les dejan morir si no llega el alimento es terrible que en un mundo que hay alimento suficientes para todos ocurra esto nos debería avergonzar a todos las manos de mi madre parecen pájaros en el aire la primera vez que escuché la canción que canta Mercedes Sosa las manos de mi madre parecen pájaros en el aire pensé que describía perfectamente la vida de mi madre unas manos que fueron tiernas luego fuertes y con el paso de los años y con el sello del trabajo las envejecieron manos que cargaron conmigo cuando era un bebé manos que me prepararon los alimentos que me hicieron crecer manos demasiado ocupadas para cuidar a cinco hijos estos días de semana santa la recordamos mucho y hablamos de la cantidad de albóndigas de bacalao que nos hacía con sus manos para todos sus hijos y nietos van a nit farés y fareres o rosana de Valencia hola buenas noches chibu farera estas vacaciones ha estado genial para soltar un poco el móvil y no tenerlo todo el santo día en la mano las manos las manos tienen poder y las manos son palifacéticas las manos de mi madre poniéndome vaporub suavemente en el pecho las manos que igual aplauden que te hacen reír a carcajadas con las cosquillas o que te dan placer o rechazo según quien intenta darte una caricia y las caricias que hacen sonar un instrumento a través de unas manos virtuosas manos virtuosas o hermosas como las de mi marido que para mí son las más perfectas que he visto y luego perfectas también las manos de los bebés aferrándose a tu dedo índice Polinesia 74 Buenas noches Mara equipo fareantes yo me quedo con la expresión tener buena mano a mí me dicen que tengo buena mano para la cocina y para la decoración y bueno pues me gusta y la decoración es que me apasiona de todas formas y luego hay algo que lamento muchísimo muchísimo y es que no pude darle la mano a mi madre en sus últimos momentos porque murió por el COVID y murió sola entonces ahí eché muchísimo de menos que no tuviera mi mano entre las suyas para poder acompañarla ¿vale? Venga soy Pilar una opositora la felicidad El Faro la felicidad la felicidad nos situamos a esta hora de la madrugada en el martes fue cuando dedicamos el programa a la letra V y una sola letra dio lugar a muchas interpretaciones empezamos este repaso recordando la sección de María Prados que nos habló de una banda mítica la Velvet Underground la banda de Lou Reed y John Cale fue uno de los grupos más influyentes de los años 60 tanto es así que el propio Andy Warhol se convirtió en su manager esta canción que suena I'll be your mirror es una canción del año 67 esta canción pertenece al icónico disco con el plátano en la portada Andy Warhol sugirió que tenían que fabricar el vinilo de tal manera que la aguja se enganchara en esta canción y no pasara a la siguiente canción hasta que alguien la moviera sin embargo al final no pudo ser pero como lo mío es actualizar aquí os dejo esta versión que hizo la artista australiana Courtney Barnett el año pasado Buenas noches fareros y fareras a mis 50 años y 51 de mi amiga Esther todavía cuando nos vemos o a veces hablamos por teléfono me dice ¿te acuerdas tu madre cuando nos hacía los dictados? mi madre casi no había ido al colegio y un verde valle bonito y ella decía bueno y dice mi amiga es que con ella era imposible fallar y qué mal ¿no? que la B y la V estén tan cerca en los teclados un abrazo de todo llega de todo pasa de canente mar buenas noches familia farera en mis vacaciones me gusta mucho ir a Valdoviño que está en el noroeste de Galicia muy cerca de Ferrol tiene una playa de más de 3 kilómetros que recorro muchas veces con mi tía Eva una laguna donde habitan muchas aves y el faro de la flor construido en 1992 y que funciona desde 1994 desde la terraza de casa de mis abuelos podemos ver el faro y por la noche sus destellos buenas noches Martín desde Lisboa nos encanta escuchar aquí en los domingueros a Martín que sé que siempre nos deja estas notas de audio tan especiales desde Lisboa aquella madrugada del faro dedicado a la letra V quisimos hablar también del saludo por excelencia entre moteros que se encuentran por la carretera porque es precisamente el hacer una V la V de Victoria con los dedos este símbolo tiene ya 700 años de historia un origen que no tiene ningún vinculante con el motociclismo y todo esto además de contarnos qué tal las motos y la carretera nos lo contó Berta Doria que es motera y también fundadora del medio de comunicación online Mujeres Moteras primera voz femenina del sector del motociclismo en España que fuese mía mía y pagada yo con mi dinero fue una Scoopy para moverme por Barcelona que mi madre me dijo te compras una moto y sales de casa y dije vale pues adiós y básicamente cuando ya vivía por mi cuenta lo primero que hice es comprarme un scooter y luego ya la primera moto grande ya fue un poquito más más adelante que volví a repetir más o menos la operación porque quería comprarme una moto más grande y mi ex me decía no pero si te compras una moto nueva será para mí y tú te quedas con la vieja y me acabé separando y lo primero que hice es comprarme la moto luego ya compré el sofá una cama vivía en un piso sin muebles pero tenía una moto fantástica de verdad ay que bueno por favor Berta bueno a ver háblanos de este saludo motero porque hoy el programa como sabes va de V y entonces nos hemos acordado del bueno que dentro del código motero está este saludo de la V cuéntame cómo se hace en qué circunstancia y qué significa se hace siempre entre los que vamos en motos ahora últimamente también empezamos a hacerlo los que vamos en moto con los que van en scooters pero ya tiene que ser un scooter como mínimo de 300 centímetros cúbicos no el típico scooter de moverte por ciudad y es como como una señal de saludo de respeto de compañerismo que hay entre nosotros te diría que prácticamente en todo el mundo hoy en la cena con los compañeros periodistas decían hombre pero esto en el extranjero no se hace yo no es que haya viajado mucho 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 en moto pero sí en el extranjero también se hace bastante pero en España es sagrado no puede ser que no te saludes cuando te cruzas con otra moto podría pasarte que no te des cuenta porque vaya la otra moto detrás de un coche y para cuando quieras darte cuenta ya ha pasado pero es imprescindible saludarse porque es una señal como de respeto y además nos esforzamos para que no se pierda porque dices que es una señal de respeto pero eso implica algo me estoy imaginando esta situación vas en carretera te cruzas con otros moteros moteras llegas a un bar aparcas la moto y tú hablas con ellos porque como os habéis saludado de alguna manera se establece una relación o no depende si vas solo y entras en un bar de moteros enseguida te pones a hablar con más gente seguro ya sea porque se comenta que chula la moto que tienes los neumáticos lo que sea y si no como mínimo te sonríes te saludas con la mirada te das un gesto con la cabeza un hola es como no te vas a sentar en una mesa donde hay gente que no conoces pero es como muy guay no es como si tuviésemos un punto de como que somos de la misma tribu porque los moteros somos muy frikis somos una especie muy rara entonces llegas a un bar y hay otro motorista y te saludas diferente que con el resto de comensales que bueno normalmente no te saludas con nadie pero si es un motorista sí volar lo que se dice volar 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 no vuelo el faro soy muy V porque mi madre me llamó Verónica porque si me preguntan que soy soy viajera si me preguntan a qué me dedico me dedico a los viajes y aunque volar lo que se dice volar volar no puedo pero ya me das ingenio yo para que no me caiga el techo encima salud para todos soy Paloma Brava Paloma Brava cantaba un poquito de esta canción del canca claro es que todo esto fue a pesar de que Mara decía la noche anterior que por favor no tantas canciones no tantas notas de audio pidiendo canción pero no fuimos no fuimos capaces no fuimos muy capaces de que no llegaran tantas canciones como esta que por otra parte agradecemos de Paloma Brava esta que es tan bonita del canca buenas noches Mara equipo fareantes me quedo con la V de viajar espero que llegue la segunda quincena de mayo para ponerme otra vez en el camino de Santiago y hacer el camino aragonés y tengo muchísimas ganas de volver a Italia a Florencia a visitar los museos así que mi V es para viajar vale un besito para todos soy Pilar un opositor a la felicidad y si llevamos en el coche arriba en el techo una vaca una vaca con B y encima de esa vaca con B subimos al animal al vaca a una vaca con V y arranca el coche nos ponemos en marcha y al llegar a una curva vamos un poquito acelerados el coche derrapa y vuelca el coche entonces volcaron las vacas ¿cómo se escribe ese vacas? con B o con UB soy Chema el bibliotecario de Vergen y os lo comentábamos en la coctelera al principio de este faro dominguero que cuando hicimos esta madrugada dedicada a la letra V hablamos de los efectos visuales porque han abierto un mundo de posibilidades en el cine a través de un ordenador se pueden crear situaciones imposibles de capturar con una cámara se pueden recrear con efectos especiales desde desastres naturales viajes al espacio superhéroes eventos históricos todo gracias al trabajo de profesionales como Manuel Mantero que ha participado en los equipos de efectos especiales de películas como Un monstruo viene a verme X-Men Alien Animales fantásticos y Donde encontrarlos su último proyecto Donde Denis de Villanueva que fue la ganadora del Oscar a mejores efectos visuales entre otros escuchamos la conversación que tuvo aquella madrugada con Mara Torres los efectos visuales son los que se hacen con un ordenador digitalmente y los efectos especiales son los que se hacen físicamente durante el rodaje las explosiones de verdad por ejemplo son efectos especiales Entonces vamos a imaginar para que el oyente se haga una idea nosotros vemos un actor en el centro de la pantalla en una escena me imagino en la escena él va corriendo y detrás estamos viendo edificios inmensos que se están desmoronando cuando se está rodando esa escena es posible que él tenga un fondo azul solamente Manuel Sí puede tener un fondo azul verde o incluso últimamente ya lo hacemos sin croma que se llama sin fondo azul o verde en Dune hicimos fondos del color de la arena por ejemplo pero sí, sí puede ser que te llegue un plano donde solo hay como yo hice en X-Men llegaban planos de personajes que estaban colgando con cables y era lo único que había en el plano el resto era verde O sea los personajes colgando de cables y entonces vosotros luego con los efectos visuales con el ordenador ponéis todo la ciudad la montaña el universo explosiones derrumbamientos etc algunas veces se combinan las dos cosas de hecho se hace mucho las explosiones que están más cerca de cámara por ejemplo son de verdad son efectos especiales y las que están un poco más alejadas de cámara pues se hacen digitalmente para apoyar a esas que son de verdad ¿Cuándo estudiaste tú efectos visuales? porque debiste ser de los primeros ¿no Manolo? o tu promoción Sí yo fui la primera promoción que salió de yo estudié en Birmingham en la Universidad de Wolverhampton y fue el primer año que se hacía efectos visuales en esa universidad Claro porque es una técnica relativamente nueva no los especiales pero sí los visuales y ahora ¿hay trabajo para los expertos en efectos visuales? Ahora hay trabajo más que nunca de hecho aquí por ejemplo en Montreal hay una gran norma en buscar artistas porque los estudios se pelean por encontrar a gente pues no hay no hay tanta gente como debería tener esta industria Claro Ten en cuenta que para hacer producciones grandes Sí necesitas nosotros en Alien por ejemplo tuvimos 350 artistas para solo una una sola producción Pero cuando hablas de artistas hablas de especialistas en efectos visuales ¿os llamáis así artistas? Sí, sí, sí Sí, sí Artista puede ser los actores el director vale, vale Y luego por ejemplo todo esto lo hacéis a posteriori o sea primero se rueda la película y luego hacéis los efectos visuales Sí, sí, sí efectivamente bueno, últimamente hay una tendencia que salió con las últimas de las guerras galaxias es que se hace gran parte antes y después se proyecta como una televisión gigante en el plató entonces se rueda ya con los escenarios digitales proyectados detrás digamos eso es algo muy nuevo pero normalmente sí, se rueda y cuando te llega el material tardas normalmente un año año y algunos meses en hacer el trabajo Y está el director está el director muy meticón con vosotros o sea él tiene que estar encima diciendo la idea es esta o sois vosotros los que creáis un poco los efectos en función a su primera idea o él es el que está ahí y dale que te pego ¿no? Esto así esto no dando la brasa Depende del director en realidad hay muchos directores que una vez que han terminado el rodaje pues les da un poco igual y hay otros directores que son súper meticulosos Bill Neff Ridley Scott siempre están encima quieren ver todos los diseños desde el principio hasta el final siempre están muy 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 implicados ¿Tú cuál prefieres? ¿Un Ridley Scott que está ahí encima de ti o de vosotros o del equipo o alguien que está a libertad? Yo prefiero personalmente prefiero un Ridley Scott o un Bill Neff porque cuando no lo tienen muy claro la cosa se puede llegar a complicar mucho porque tienes que estar probando cosas investigando mucho y y esas producciones requieren muchísimo esfuerzo y cuando te dicen exactamente lo que quieren yo creo que que vas más a tiro hecho y se hace el trabajo mucho más fácil El Faro Hola equipo del Faro mira supongo que hoy saldrá el símbolo de la V de Victoria que usaba sobre todo Churchill en la Segunda Guerra Mundial pero leí una vez y no sé si será verdad que ese símbolo se lo aconsejaron a Churchill porque se lo recomendó Aleister Crowley creo que se llamaba que era un esotérico anarquista así que creía mucho en el poder de los símbolos porque decía que si hacía el símbolo de la Victoria ese símbolo lograría parar o sea sería como un palo en la rueda de la espástica si tú piensas en la espástica como un signo que va dando vuelta como si fuese una rueda espada pues claro si tú le trabas la V de la Victoria le trabas los dos palitos así en V ya no puede continuar y entonces dicen que ese es uno de los signos de vale es uno de los orígenes del símbolo de la V de Victoria de Churchill ¿vale? espero haberme explicado bien soy María del Mar un beso Mara y equipo buenas noches la V bueno y la W en esta vida pues eso vamos y venimos un abrazo Rafa desde Alicante así es mi letra favorita la V la V me identifica porque cuando la escribes empieza con un trazo hacia abajo pero luego le sigue uno que tiene que ir disparado hacia arriba que es como lo hace mi vida esa que agito y agito y agito hasta darle su justo valor con letra V mi V es valiente es vibrante muy 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 versátil le encanta volar ser veloz aunque claro de tanta velocidad a veces me dan ganas de vomitar por eso también es bastante vulnerable eso sí en mi vocabulario bien y bueno solo se escriben con la letra V por supuesto mi nombre también empieza por V que es agitando mi vida de Tenerife y aquella madrugada muchos recordasteis la serie V de Vendetta eran los cómics que elaboraron Alan Moore y el ilustrador David Joyce en los 80 y que luego se llevó al cine en 2005 la máscara del protagonista se convirtió con los años en un símbolo de resistencia y de lucha contra el poder y aquella madrugada nos lo contó Irene González dime ¿sabes qué día soy Yvi? 4 de noviembre ahora ya no antes de V de Vendetta fuera de Inglaterra el 5 de noviembre no tenía importancia en el calendario ni se conocía el complot de la pólvora que menciona V en esta cancioncilla en realidad hace esa fecha y ese complot son claves para entender el significado de la máscara del protagonista del cómic aquella cara blanca puntiaguda y con bigote y perilla tienen nombre y apellidos Guy Fawkes Guy Fawkes vivió en Inglaterra 400 años antes de que Alan Moore escribiera los cómics de V de Vendetta y fue un conspirador católico con un plan en principio infalible asesinar al rey Jacobo I un 5 de noviembre de 1605 para ello llenó los sótanos del parlamento de Londres con kilos de pólvora un chivatazo anónimo a uno de los varones que iba a estar aquella noche en el parlamento frustró los planes de Guy que acabó ejecutado desde entonces cada 5 de noviembre se celebra en Inglaterra la Bonfire Night una noche en la que las calles se llenan de fuegos artificiales y se canta alrededor de las ovejas entre otras cosas se quemó un muñeco que representa a Guy Fawkes y se llevan máscaras con su cara que poco a poco se fue convirtiendo en un símbolo de resistencia de ahí que cuando David Joy tuvo que elegir una máscara para su cómic no lo dudó bueno Guy Fawkes es la fuente original de la máscara porque él era un revolucionario que luchaba por lo que le parecía una tiranía fue un incomprendido estas declaraciones son de 2013 cuando el dibujante vino a España por la reedición de V de Vendetta en nuestro país momento que aprovechó también para hablar del alcance que había tenido su máscara bueno creo que está bien es maravilloso la máscara simboliza la resistencia sobre cualquier tiranía y por supuesto el anonimato es muy válido porque cualquiera tiene el derecho a protestar contra el sistema la máscara de Guy Fawkes ha atravesado páginas de cómic pantallas de cine y hogueras inglesas y ahora es un símbolo de lucha el grupo Anonymous lo utilizó por primera vez en 2008 en su proyecto Chanology en contra de la Iglesia de la Cienciología el fundador de Wikileaks las ha utilizado en varias protestas y ha inspirado también reivindicaciones globales como las protestas de Hong Kong contra la ley de extradición china el estallido social de Chile contra el gobierno de Sebastián Piñera o las manifestaciones raciales contra el asesinato de George Floyd en Estados Unidos en 2020 y desde aquí pero con referencias a Latinoamérica y también desde Latinoamérica nos llegaron aquella madrugada muchas notas de audio haciendo una distinción maravillosa que es la de la B corta y la B larga buenas noches a todos la V me ha llevado directa a un pueblo en el Chile austral donde mi padre vivió y trabajó en los 80 y a esos veranos de preadolescencia un apunte allá a la V se llama B corta en la calle principal donde estaban prácticamente todos los comercios y preguntabas donde comprar vino te mandaban a la Carlos B la primera vez te recorrías la calle de arriba abajo buscando la dichosa bodega hasta que veías un rótulo con el nombre de ese rey que fue primero de España y quinto de Alemania en fin qué viaje me acabo de pegar a costa de la V muchas gracias por ese recuerdo que me habéis traído de veranos eternos y largas caminatas señora Mermelada desde Valencia pues resulta que aunque aquí normalmente no hagamos distinción a la hora de pronunciar la V y la B que la V es labio dental y la B bilabial por el resto del mundo sí que lo hace en otros idiomas entonces cuando yo trabajaba en un restaurante en Belfast había un helado que se llamaba Very Berry es decir muchas berries strawberry raspberry como los frutos rojos no todos juntos y se llamaba Very Berry pero yo no decía Very Berry decía Very Berry y claro no me entendía ni el dato dobra noche soy Rob a mí siempre me llamó la atención como los americanos diferencian entre la V grande o la V grande y la V chica saludos de Psicofaro El Faro me acuerdo de tus piernas al subir la escalera las luces de oficina el duelo de tarjetas cuarenta personas hablando alto cerca más alto más cerca recuerdo aquella noche en la copera abrimos esta última hora de Faro dominguero con este tema de León Benavente canciones para no dormir muy adecuado para un programa de madrugada además esta canción también habla del mes de abril y que por qué abrimos esta última hora con León Benavente pues porque el miércoles dedicamos el programa completo a la provincia de León y el nombre de este grupo León Benavente proviene de un tramo de carretera entre León y Benavente que es Zamora por el que antes transitaban a menudo los componentes de este grupo porque uno vivía en Barcelona otro en Madrid dos en Madrid otro en Zaragoza por lo tanto todos ensayaban mezclándose por esas carreteras que transcurrían entre León y Benavente como os digo todo el programa dedicado a un lugar muy concreto de España León una noche muy bonita muy emotiva muy cazurrina hola Mara me llamo Socorro soy de León llevo viviendo en Alicante casi 30 años feliz y encantada de vivir en esta ciudad pero sigo siendo de León y sigo enamorada de su clima frío y seco de su luz y sus cielos claros de su historia tan intensa y trascendental para saber lo que somos y tan desconocida manipulada e ignorada me gusta su gastronomía me gustan sus vinos y me encantan los bares los leoneses hemos crecido en los bares y sobre todo me gusta su gente franca trabajadora honesta con ganas de disfrutar hospitalaria haya o no camino de Santiago me gusta como entendemos la amistad y como la disfrutamos y aprovechamos cualquier ocasión para reunirnos en los bares claro en fin somos cazurrines y nos presta nuestra ciudad cada día más canciones para no dormir canciones para no dormir cuando alguien te dice oye qué catedral más bonita sí, sí, súper bonita pero la catedral de León o qué bien se va de tapas en Madrid te ponen una tapita cuando vas a no sé dónde sí, sí pero vete a León o sea en Madrid te dan unas aceitunas ¿sabes? o sea entonces efectivamente yo creo que los bares también nos hacen y una cosa que decía también Cazurrina que me parece muy interesante que es cuando estás allí no te das cuenta yo cada vez que voy de vacaciones a León el último día me vuelvo en plan pasando de todo pero a los dos días en Madrid ya quiero volver digo o sea lo que es salir efectivamente de bares por León que lo reducimos todos los bares pero es que mucho más que reducirlo a eso o sea que tiene un poco ese rollo de Madrid también pero salir de bares en León tiene un olor característico tienes no sé lo disfrutas de otra manera o sea de verdad que le recomiendo a todo el mundo que vaya de bares a León en cuanto pueda si son de Madrid el ave está muy cerca o sea es que es brutal León Julio háblame del Musac porque cuando inauguraron este museo el Museo de Arte Contemporáneo en León yo recuerdo que era algo muy pionero porque entre otras cosas incorporaba al visitante a las exposiciones esto que ahora lo vemos en todos los museos del mundo León fue pionero con el Musac que era que las exposiciones te incluían tú podías interactuar con muchas de las exposiciones que se montaban en el Musac y imagínate cuando se inaugura el Musac que yo tengo creo que 10 años no te sé decir porque no es el año en el que se inaugura exactamente pero que yo era un niño entonces efectivamente llegas a un museo en el que de repente no vas a ver cuadros que no entiendes que son sino que puedes tocar una montaña de arena en la que aparece una proyección de un mapa del mundo en el que te pone la altura de la montaña que acabas de crear o recuerdo un cristal enorme que había que te enfocaba una cámara esto seguro que ahora en mil museos lo hay pero en aquel momento era brutal y entonces los cristales se daban la vuelta haciendo tu forma entonces yo recuerdo ir varias veces a la misma exposición del Musac porque las primeras semanas fue gratis porque se inauguraba y tal y disfrutar como un enano porque efectivamente formabas parte de la exposición de hecho no sé si sabes que el Musac la fachada los cristales del Musac que son todos de colores es un homenaje a León al León gótico a la Catedral de León porque se supone que son los colores de las veredas de la Catedral es precioso en esta misma conversación estuvo nuestra compañera de la sección de Internacional Victoria García y ella nos mostró el León más rural es el que vive ella en su pueblo Santiago del Molinillo me vas a perdonar mi pueblo se llama Santiago del Molinillo es un pueblo que hoy en día tiene 30 habitantes y cada vez menos en la época en que yo era pequeña y vivía allí hace ya muchos años estoy a punto de entrar en la parte senior de la vida allí había 260 personas no tiene bar entonces os oigo hablar de bares y hace muchísimos años que no tiene bar y mi pueblo es la convergencia de un área que se llama Los Cuatro Valles es el último pueblo de esa zona es uno de los lugares más bonitos que hay no en León en toda España en mi pueblo convergen dos ríos el Luna y el Omaña y justo en ese vértice hay tres localidades está mi pueblo está Villarroquel y Secarejo son pequeños pueblos que están separados menos de un kilómetro y en la zona territorial de los tres es donde empieza el órbigo se juntan los dos ríos y ahí empieza el órbigo Vicky queríamos queríamos eso hablar contigo para ver las dos caras de León esta que está contando Julio y esta que estás contando tú que muchísima gente estará identificando con parte de la provincia de León dices que en sus tiempos gloriosos tenía doscientos y pico habitantes que ahora apenas quedan treinta por qué se fue la gente del pueblo la mayoría se ha muerto en el cementerio de mi pueblo Mara hay bastantes tumbas de más de cien años y en mi pueblo la edad media estaba haciendo las cuentas mientras esperaba al programa y demás está en setenta y cinco ochenta años setenta y cinco ochenta dices que no hay bar pero no ha habido nunca un bar que suele ser un centro social el bar o el teleclub suele ser el centro social de los pueblos donde los vecinos se reúnen treinta años hace que no hay bar allí tampoco hay panadería ni tienda de ultramarinos ni un sitio donde ir a comprar nada nada el último bar que había lo regentaba Papelines que se llamaba el señor allí porque una de las cosas que nos has dicho es que allí todos tenemos motes apodos o como se llame yo soy la cuquina la hija del cuco entonces ahí está el raposo está el fausto está el papelines cada uno tenemos nuestro nombre el trucho muy bien muy bien todos tú dices chus que chus la cuca o sea que no no es de hay cosas que caen por su propio peso no allí no hay nada y el problema Mara fíjate es que hay mucha gente mayor el gran problema que hay el bar no es el problema el problema es que no hay médico que no hay supermercado para comprar nada que ellos no manejan internet dicen no pues bueno haz la compra por internet y que te la traigan es que tampoco maneja internet son gente mayor que dependen de los hijos algún vecino un poco más joven porque allí hay dos o tres personas hay un muchacho joven el único que se ha quedado a trabajar allí es un pueblo eminentemente agrícola y ganadero solo se ha quedado un muchacho de 30 años no creo ni siquiera que tiene que trabaja pues casi todas las tierras que se han quedado allí disponibles las ha plantado de Luplo que es la zona gran productora de Luplo de toda España el Luplo es el loro verde es una planta que crece muy alta que tiene unas florecitas que tienen un polvillo con el que se hace se da el sabor amargo a la cerveza y aquella zona es la mayor productora de toda España de Luplo y después nosotros tenemos que para cosas importantes vamos al pueblo de Julio en esa misma conversación Pablo Morán jefe de Internacional de aquí de la SER pues reivindicó su vierzo hola Mara yo quiero que los de León te digan dónde está las médulas un castillo templario Peñalba el vino con denominación de origen los Ancares el Ayedo de Busmayor el Botillo Molina Seca el Sil el Burbi el Cua y el Valcarce la Herrería de Compludo dónde está Balboa y sus payozas la Manzana Reineta Prada el que siempre va a tope la Cueva de San Genadio otro castillo el de Cornatel el Monasterio de Carracedo Villafranca el Lago de Carucedo el Valle del Silencio la Castaña y la Cereza las Bravas del Bodegón dónde dónde están el Salto del Pelgo el Señor de Benvibre una mina como la de Fabero o unos buenos pimientos asados en bote y hay una torre sí fea la más alta de la comunidad hay una Virgen Morena la de la Encina que te digan que te digan dónde está en la provincia de León Pablo en el Bierzo pero en la provincia de León que se te olvida reivindicando el Bierzo pero a lo grande y Pablo se le ha olvidado decir que es de Ponferrada que es feo pero feo feo que va no digas eso Vicky perdón para los ponferradinos o sea perdón pero que tienen todo bonito todo bonito todo bonito y el Bierzo efectivamente bueno Vicky discrepará pero para mí es la zona más bonita de la provincia de León que es León para mí es el mío y eso de que he hablado de lo malo es totalmente incierto de hecho yo estoy a tres zancadas de la jubilación y yo mire para mi pueblo tengo allí preparada mi huerta mi tractor mi tractor la bestia ¿no? lo seguís llamando la bestia a las crónicas desde el tractor para el Huffington recuerdo unas vacaciones que la familia no teníamos destino pensado y preparamos la furgo con todo lo que hay que llevar en ella y nada arrancamos kilómetros y llegamos hasta León hicimos noches en lugares increíbles naturales y nos encantaron las médulas además conseguimos un vino del Bierzo hecho con mucho amor y nos lo pasamos pirata con el vino y con León Gés desde Cantabria un besito gordo a la gente guapa del faro pues yo guardo muy buen recuerdo de León estuve hace bastantes años estaba embarazada de mi hijo o sea que era alrededor de 10 años más o menos y jo me encantó me gustó muchísimo la catedral el barrio del húmedo pasear por las callejuelas la verdad es que fueron unos días maravillosos por allí lo recomiendo recomiendo una visita porque se respira genial se duerme fenomenal se come estupendamente y los leoneses son muy buena gente feliz noche para todos desde el Valle del Cas Lady Bird de León recordar mi viaje de hace cuatro años a la comarca del Bierzo destacar Peñalba de Santiago un pueblo con mucho encanto que da entrada a un valle dominado por frondosos bosques de robles ríos y cascadas es el Valle del Silencio la excursión a las médulas el mirador de Orellán tiene la mejor panorámica para apreciar esas montañas de color rojizo y formas características por la explotación de sus minas de oro por el imperio romano y ese vino de denominación de origen Bierzo con uvas de mencía que dan lugar a vinos tintos tan buenos que se les llama los borgoñas españoles levanto mi copa para brindar por todos los farolovers del mundo besos Santi de Madrid la ciudad de León me encantiló desde el primer momento acababa de conocer mientras estudiaba en la calle serrano de Madrid lo pijo de lo pijo de lo pijo a Carmen hija de decorador leones nos hicimos muy amigas y al año siguiente nos fuimos a vivir juntas dentro de Madrid y mis visitas a León invitada por ella fueron constantes la ciudad realmente me encantiló como acabo de decir aparte de eso allí pinté uno de mis primeros cuadros superpicacianos hasta pronto Elvis Presley y su Burning Love fue la canción que eligió aquella madrugada nuestra compañera María Prados una canción del año 72 para actualizar pero claro nos quedamos pensando Elvis Presley pero esto que tiene que ver con León a pesar de ser uno de sus grandes éxitos lo cierto es que a Elvis no le gustaba nada esta canción según el rey del rock tenía una letra muy extraña que no encajaba nada con él sin embargo yo he elegido este tema porque en el año 2002 un grupo leonés hizo una versión muy especial para la película de animación de Disney Lilo y Stitch no es otro que Café Quijano sus tres integrantes los hermanos Quijano nacieron en León Capital es muy fuerte como me quema la fiebre arde que arde mi alma es de puro carbón ves que estoy en ascuas y me has mandado a la hoguera y mi cerebro es como un rojo tizón por tus besos que me suben y me lanzan a una nube y ya no siento más que ardiente amor y nos entró y nos entró hambre aquella madrugada nos entró bastante hambre cuando hablamos de la cecina carne de vacuno y sal estos son los dos ingredientes únicos de una de las estrellas gastronómicas de León Raquel Factor es la directora técnica del consejo regulador de la cecina de León que es el organismo que se encarga de garantizar la calidad de este producto bueno la cecina en sí es una carne de vacuno salada y curada porque no tiene más que el ingrediente que es la sal y curada un proceso de elaboración de curación y un poco de humo al final es eso y perdóname y sale de la vaca igual que el jamón del cerdo sale de la vaca de los cuartos traseros del ganado vacuno mayor de un cerdo de una pierna trasera sale un jamón y de una vaca de una pierna trasera salen cuatro cecinas porque se hace un despiece la cecina no tiene hueso y el jamón como todo el mundo sabe pues tiene hueso vale y entonces dicho esto y aclarado ¿qué es la cecina de León? o sea la cecina de León ¿y qué es la diferencia de cualquier cecina que no tenga la de un denominación de origen de León? bueno es una indicación geográfica protegida es un matiz que parece que no tiene mucha importancia pero sí la tiene si el consejo regulador certificara producto con denominación de origen el ganado la materia prima tendría que proceder también de lo que es la provincia de León pero no hay tanta materia prima no hay tantas vacas en León como para abastecer toda la producción de cecina que se hace en la provincia entonces por eso se llama indicación geográfica protegida no es una DEO es una IGP así más eso se denominamos IGP indicación geográfica protegida vale y si dices que no hay suficientes vacas en León como para abastecer toda la demanda de la cecina de León ¿de dónde son las vacas? en este punto en que nos encontramos de cómo está el sector casi te voy a decir de la manera más vulgar que donde la podemos pillar porque hay una escasez de materia prima tuvimos un montón de dificultad para encontrarla en el tema del confinamiento porque no había al final el rendimiento de una vaca está en las piezas en los cuartos traseros que se utilizan para la cecina o sea en las dos piernas traseras y en los chuleteros que se utilizan en los restaurantes y creemos que uno de los problemas que nos afecta muchísimo es el bajo consumo que hubo en los restaurantes de los chuleteros porque si en los restaurantes no se consumían chuleteros no se sacrificaban vacas para poder hacer nuestro producto claro y en el confinamiento no había restaurantes que estaban cerrados claro estaban cerrados entonces ahora tenemos un grave problema de abastecimiento un problema de estocaje porque como no se pudo abastecer los secaderos de materia prima para hacer cecina en el verano fue un verano que fue un revuelo total porque yo creo que el turismo se concentró mucho en el turismo nacional y hubo mucho movimiento porque la gente tenía ganas de salir y hubo mucho consumo de producto también entonces hemos tenido ahí como una rotura de stock en todos los elaboradores que bueno estamos ahora poco a poco remontando a ver si cuando llegue el verano tenemos una cecina de León de esas espectaculares para que todo el mundo que venga a León o fuera de León pueda degustarla ahora voy a decirles que yo no voy a rendirme lucha contra los que te oprimen todo lo que hemos pasado y aún estamos firmes esta canción es una de las que probablemente se escuche en el Reggae Boa 2022 es un festival que se celebra en León y que vuelve después de los dos años de parada por la pandemia el retorno de este festival va a ser del 29 al 31 de julio de este mismo año desde 2022 en Balboa en el Bierzo Noches Marafareante soy la rapaza sanabresa y estudié la carrera en León allí descubrí una ciudad con mucha vida social paseos por Palaguinda salidas por el barrio húmedo pero sobre todo encontré una nueva familia Nieves mi amiga del alma me acogió en su casa como una más entre sus 10 hermanos después de 40 años a pesar de la distancia nuestra relación se ha mantenido en casualidades de la vida como dice Mara hoy León en el faro y justo ayer llego a mi casa desde León Estela su sobrina porque ahora es ella la que viene a estudiar a Barcelona el círculo se ha cerrado os la presento Hola vaya sorpresa llego a Barcelona y gracias al faro León me sigue acompañando siempre en mi corazón estaba el verde de Crueño mi pueblo rodeado de impresionantes montañas y bañado por el río del olvido a partir de hoy una farera más la estrella garucha a mi hijo Alberto con 3 añitos la que a la par era mi suegra y por tanto su abuela se lo llevó un verano enterito a un pueblo de León de donde ella era originaria mi hijo se fue para allá hablando catalán y castellano perfectamente y cuando volvió para sorpresa mía no hablaba catalán entonces yo le pregunté mirando de reojo a mi suegra le dije ¿y ahora en qué idioma le tengo yo que hablar? y ella me contestó pues el leonés me emfora desde Baétulo me gusta León como nombre de varón pero al menos en mi zona no se estila y lo que me sigue gustando mucho es que después de haber viajado bueno no ha sido la que más ha viajado del mundo pero algo he visto y después de haber viajado tanto cuando hay cosas que me sorprenden tanto que me llegan al alma y recuerdo cuando salí de ver la capilla de San Isidoro de León estaba flipando llamé a mi madre y le dije madre mía mamá lo que yo acabo de ver os lo recomiendo bueno es imprescindible verlo lo vais a entender cuando vaya salud para todos soy Paloma Brava el faro aunque pasen mil años nunca olvidar esta noche en que todos los cometas se pararon a mirar lo que estábamos lo que estábamos haciendo era tan puro y oscuro que seguimos en silencio y empezamos a rezar una oración secreta que nadie más conocía que no tenía palabras y no tenía final y miramos al futuro y era como las estrellas que concentraron sus luces en un foco para nosotros y llegamos en este faro dominguero al repaso que vamos a hacer de la gran noche de esta semana fue la noche del jueves en la que hicimos una noche de reencuentro estamos escuchando este tema que niños mutantes interpretó en directo aquella madrugada impresionante lo que se vivió aquí en este estudio que estaba lleno de fareras de fareros pero era jueves y los jueves está siempre Antonio Luz que no se quiso perder el sarao y que además nos dio su particular mirada sobre los reencuentros el reencuentro si te das cuenta es como un bricolaje uno va armando piezas a dos bandas con otra persona u otras personas hasta que confecciona un reencuentro aunque para mí los mejores son los inesperados esos reencuentros donde lo que participa es el azar de ver a alguien que de repente no pensabas ver y os veis y es entonces cuando empieza lo que han dicho ya algunos oyentes o algunas oyentes es decir uy como te veo uy que mal sí porque no en el reencuentro hay una alegría siempre un poco impostada cuando es por azar siempre es la comparación con el otro es decir con lo bien que dejé yo a este chico como ha caído sí estaba pensando en la que se reencuentra con su ex sí que no eso es muy peligroso sí sí que ha dicho pero 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 bueno claro qué mal has envejecido pero con la mano en el corazón Antonio Lucas sí a ti con quién te gustaría reencontrarte mira como a mí me gustan poco las supercherías a mí me gusta siempre reencontrarme con gente viva hay gente que tiene otras veleidades la mía el esoterismo no me va entonces a mí me gustaría reencontrarme con la primera mujer a la que yo di un beso o ella me lo dio a mí me gustaría sí sí me gustaría mucho hay un problema que creo que debe ser mutuo ya tantos años después y es que yo no me acuerdo bien de su nombre que es una forma elegante de decir que no me acuerdo pero es que estoy seguro de que ella no se acuerda ni de mí entonces pero entonces vamos a ver ¿de qué te acuerdas? ¿del beso? del beso y del momento y de la cara de que tendríamos 13 años entonces claro para mí aquello fue una cosa yo salí como los futbolistas con los pulgares señalándome la camiseta entonces claro era una cosa tremenda porque yo además era un chico no muy agraciado tampoco es que hayamos mejorado mucho pero es que un año después me pusieron un corsio ortopédico y me tiré 3 años sin poder salir con un collarín y todo así que claro yo desde los 14 o 15 años o 13 hasta los 18 pues claro tengo ese recuerdo claro quedaste con ese primer beso en la memoria en el recuerdo bien si te encontraras con ella ay me haría una ilusión extraordinaria pues muy probablemente como soy un tímido encubierto me daría en un enorme pudor pero estoy seguro seguro de que sabría cómo hacerle reír porque aún recuerdo las buenas risas que nos echábamos al salir para Antonio Lucas también fue una noche especial tengo una cosa para ti que hermoso es una nota de audio escucha atentamente hoy es un día 7 muy especial es mi cumpleaños soy la pirata del mar y quiero agradecerle a Mara Torres y a Antonio Lucas el detalle que han tenido por el compromiso de facilitarme la lectura del libro de Buena Mar a través de ese link del audiolibro que Antonio Lucas si no se olvida de mí como de la carbonara me hará llegar un beso de esta pirata del mar desde el faro de la torre de Hércules esto lo dejó la pirata del mar el 7 de marzo estamos a 22 de abril y no has enviado el link el link lo tienes tú no, no, no no has traído la carbonara no, no, hombre la carbonara y no has enviado el link hombre, a nuestra compañera pintora le has puesto los tal y a mí no me has puesto los fogones si me traen los fogones yo me traigo los demás entonces ahora quiero y el link no, ahora quiero eso es que en directo envíes el link muy bien a pirata del mar en audiolibro claro necesito una dirección de pirata del mar por cómo se lo envió si no, es que si lo digo en alto no, claro, claro claro vale, lo va a hacer el equipo vale pero en el momento en el que tú digas ya y con unas palabras dedicadas a pirata del mar pues mira que quería el audiolibro porque es ciega y entonces quería el audiolibro lo pidió hace un montón de tiempo y tú te comprometiste en la antena a regalarle el link así que es el momento de cumplir por lo menos una de tus promesas ya no digo todas queda la mitad hombre ese es el reencuentro a la venganza Mara Torres por lo que veo bueno en cualquier caso sí yo a la pirata del mar lo único que le digo es que espero que en su lectura en su lectura en su escucha yo no naufrague en las primeras páginas porque para mí sería muy hermoso terminar el viaje por aquel gran sol acompañado de ella porque al fin y al cabo la literatura es un voy contigo y yo quiero ir con ella pues en este preciso momento está el equipo Lala enviando el link del audiolibro a pirata del mar y después de Antonio Lucas siempre va la nota de audio del guerrero que siempre ocupa además este espacio de faro cada noche bien pues en el faro reencuentro el guerrero en directo vale entonces voy a decir en este momento entra la nota de audio del guerrero del antifrasi hola mi nombre es el guerrero del antifrase despídete como si nunca te fueses a reencontrar porque el futuro tiene sus propios planes muy buenas noches pintando el mundo es también una farera que pinta de ahí su seudónimo pues bien lo habréis visto en nuestras redes o en youtube si visteis el programa en directo se trajo ella su material sus lienzos sus pinturas y se puso a pintar un faro mientras estaba en este estudio viendo al otro faro en directo pintando el mundo que tal buenas noches buenas noches que curioso aquí como estáis yo como en casa es que estamos como en casa efectivamente yo en casa pinto mientras escucho el faro yo digo yo si me voy al faro me tengo que llevar los lienzos porque pintando tú estás de madrugada pintando o escuchas en podcast durante el día como es tu relación con el arte y con el faro en rodajes entonces claro cuando estamos rodando es muy difícil porque los horarios son muy complejos pero entre película y película y rodaje y rodaje yo tengo libertad de horarios entonces ese es mi momento yo lo escucho en directo que es como me gusta el faro el lienzo que has traído y que veo que tiene ya trazos estaba blanco cuando hemos arrancado está aquí el plástico no sé aquí mis colegas no sé si necesitamos un auditor para certificar que esto es auténtico estoy acostumbrada a pintar en directo lo estamos lo estamos grabando porque estamos emitiendo en streaming en youtube también están viéndonos todos los oyentes así que puedes describir para los que están solo escuchando lo que llevas en el lienzo y también el material que has traído y que has desplegado sobre la mesa bueno pues el lienzo es lienzo original es un lienzo tratado con una base acrílica para evitar que ya que bastante tenemos con el COVID que inhalemos pues bueno yo acostumbro a pintar en óleo trementina y aceites que impregnan mucho el estudio entonces es una base acrílica con un lienzo original y bueno pues yo quería pintar el faro el estudio del faro y los colores son el faro se escucha de noche no es el amanecer es los colores violetas azules y acabo de ya o sea esto en dos minutos lo tengo o sea tenemos el faro la noche que a mí me encanta la noche y son tonos azules malvas y la sombra del faro con la luz va a ser en los tonos que todos tenemos cuando vemos el mar y vemos un faro y esperamos que anochezca y que y acá aparezca la luz del faro y aquella noche se quedaron fuera muchas de vuestras notas de audio claro por razones evidentes porque muchos estabais aquí en el estudio y como el guerrero pues vuestra nota de audio de alguna manera fue la noche aquí en vivo en directo en el reencuentro pero algunas de esas notas de audio que se quedaron sin emitir son estas hola a todos cuando iba al instituto mi profesora de inglés me dijo que yo jamás iba a ser capaz de hablar en inglés años después regresé la busqué me saludó con una gran sonrisa una sonrisa que fue desapareciendo a medida que la presenté a quien era mi novio hoy mi marido con quien solo habla en inglés y la fui contando que llevaba tres años viviendo en Inglaterra que además estaba estudiando y sacaba algún sobresaliente que otro esa sonrisa desapareció y ese fue mi reencuentro de la venganza beso a todos una belle soletana en tierra de Shakespeare hola buenas noches reencuentro es lo que he tenido yo hoy con una amiga que hacía varios meses que no veía porque tras escuchar la llamada fruto del premio imaginario a una amiga me quedé reflexionando y es que nos perdemos en nuestra rutina y nos olvidamos de llamar y eso hice llamar a mi amiga quedar y hoy nos hemos tomado unas cañas juntas un abrazo la abraza árboles hola fareros y fareras este jueves santo mi padre a sus 78 años ha llevado una gran sorpresa después de 40 años sin verse se ha vuelto a reencontrar con su hermana hombre ha sido un reencuentro un poco pero me ha hecho muchísima ilusión y han quedado en volver a llamarse y volver a verse son una edad sabes las vidas se paró pero se han vuelto a reencontrar y a mi me ha gustado muchísimo y yo voto por los reencuentros un beso para todos soy Blanca y estoy en ruta os decía que la banda niños mutantes fue la que se unió a este reencuentro cantaron en directo dos veces estuvieron charlando un buen rato con Mara y hubo momentazos como este hay alguien aquí que se reencuentra con Juan Alberto ¿puedes pasar? Buenas noches Novia con gafas buenas noches Buenas noches ¿qué tal? Hola ¿reconoces Juan Alberto a Novia con gafas? es que ha pasado mucho tiempo Juan Alberto se ha pasado tiempo sí lo menos 12 años por lo menos ¿de qué os conocéis Novia con gafas? pues fue mi abogado hostia Juan Alberto es abogado cuando estuvo aquí de Gato Pardo seguimos desarrollando mucho aquella trayectoria de su vida ¿ya no ejerces o sigues ejerciendo Juan Alberto? Yo vengo rojo de dermatitis normal pero ahora estoy más rojo más rojo vale ¿ya no ejerces? o sea no porque ya lo dejaste para niños mutantes así es ejerciendo vale y de repente te encuentras con alguien que dice eres mi abogado qué fuerte claro es que cuando dijiste el tema reencuentro yo dándole vuelta a ver que audio mando y luego dice los niños mutantes digo no puede ser los niños mutantes Juan Alberto que cuando él fue abogado ya tenía el grupo pero yo no sabía que era el cantante de niños mutantes me enteré después oye ¿lo hizo bien? sí claro ganaste claro que yo no me atreví a preguntar porque digo igual ¿no? ¿imaginas que dice ahora perdí la casa? vengo no no el reencuentro de la venganza no no este es un reencuentro dulce ¿no? era abogado laboralista sí y ganasteis qué gustazo pues novia muchas gracias gracias a vosotros por este reencuentro encantada de estar aquí y aquella madrugada tampoco se quiso perder el sarao este faro por reencuentro Eva Cosculluela nuestra librera del faro que nos habló de la novela El último encuentro bueno la he traído porque es una novela que habla precisamente de un reencuentro largamente esperado entre dos hombres que fueron grandes amigos fueron casi hermanos y que llevan más de 40 años sin verse y sin saber nada el uno del otro entonces es una novela que es una de esas grandes novelas que hay que leer que es muy difícil que no guste a alguien porque es muy plácida pero a la vez es muy intensa y cuenta un historión ¿El autor? El autor es Sándor Maray es un húngaro es uno de los autores más importantes de la literatura centroeuropea del siglo XX y en esta novela plasmó una historia que empieza se dispara cuando uno de los protagonistas el general Henrik está plácidamente paseando por su mansión recibe una carta que le lleva a un recadero y en ella reconoce la caligrafía de alguien que hace más de 40 años que no ve y entonces él empieza a pensar a recordar qué ha pasado porque a esa persona la conoce desde hace 60 años es decir a su amigo lo conoció cuando tenían 10 años los dos cuando empezaron juntos en la academia a estudiar en la academia militar fueron creciendo juntos eran uña y carne a pesar de que eran de orígenes muy distintos Henrik era pues de una familia muy burguesa y muy acomodada mientras que su amigo Conrad era un hombre de una familia muy humilde que sus padres hacían muchos esfuerzos para que estuviera ahí y bueno la cosa es que se hacen tan amigos que ya acaban la academia siguen compartiendo piso Henrik se casa pero Conrad va todos los días a su casa es decir son íntimos amigos íntimos amigos y de repente un día Conrad se marcha sin dejar rastro y sin decir por qué un ghosting un ghosting pero a lo bestia ya queda época pero hay una parte de la novela en que se describe muy bien la sensación del que recibe la carta y se queda con la carta en las manos intentando recordar eso esta letra de quién es Merced tan familiar eso lo describe muy bien el autor húngaro lo describe muy bien eso y todo lo que se dispara en su cabeza a partir de entonces porque él lo primero que hace es sin dar crédito a lo que tiene en la mano mirar el calendario hacer la cuenta porque él tiene en la cabeza perfectamente el día que desapareció que se marchó su amigo y hacer la cuenta decir a ver 41 años y 43 días que hace que no se ven entonces bueno él empieza pasa todo el día preparándolo todo para que su amigo que va a ir a cenar encuentre todo exactamente igual que estaba la última vez que estuvo en su casa y a la vez recuerda qué pasó en ese último día que se vieron fue un día que estuvieron los dos de cacería mientras la mujer de Henrique los esperaba en casa placidamente leyendo después cenaron juntos y a la mañana siguiente se esfumó entonces fue genial escuchar también a Eva Cosculluela que se quedó toda la madrugada aquí con nosotros hubo muchos momentazos en esta noche tan especial pero es que este debate farero que os vamos a poner un poquito no tiene desperdicio empieza José de Cornella reflexionando sobre si debemos provocar un reencuentro como dice Serrat fue si quiere es caprichoso al azar yo no creo que haya que provocarlos dicho esto sí que creo mucho en proyectar en manifestar en que si tú quieres que algo pase ¿sabes? y lo piensas mucho y lo manifiestas y lo proyectas y lo visualizas pasa entonces ya no haces una estrategia no lo provocas pero mentalmente pues lo estás llamando bueno eso es un poco pensar en las fuerzas sobrenaturales yo lo que pienso es no estás perdiendo una oportunidad de reencontrarte con alguien si es que realmente lo deseas Maite pues yo pienso que cuando quieres encontrarte con alguien lo vas a encontrar porque no pasa a veces no pero a veces te crees que vas a ver a alguien te parece que ves ay mira Mara y no eres tú pero a los pocos segundos la ves eso es que algo o alguien te está diciendo vas a ver a esa persona ¿tú crees? ¿no pasa? no sí a mí sí ¿cómo te quedas? ¿cómo te quedas? Margarita Margarita buenas noches acerca Oscarín acércale el micro Margarita por favor es un es un mutante vamos a ver Margarita tú que te has recorrido el mundo que has vivido en no sé cuántos países ¿te has reencontrado con alguien por casualidad? no perdona he hecho es que me estaba acordando la mayor gilipollez que se puede hacer en el mundo cuenta por ejemplo me parece que fue aquí en Madrid mi primer novio de la facultad Luis Miguel López Suárez por si está escuchando por si acaso no hagamos unos apellidos así pues yo no sé por qué me dio por intentar volvérmelo a encontrar y encontré el teléfono encontré el número y resultaba que seguía siendo el gilipollas entre Madrid y Barcelona además no estaba viviendo en Madrid Madrid y Barcelona pues yo esto lo voy a encontrar pues lo voy a encontrar y lo encontré claro como no lo voy a encontrar es que hay una sensación por esto que dices cuando los amores se quedan un poco colgados en el tiempo estos amores interrumpidos pues si yo lo trataba fatal a este tío ¿qué esperabas de él? lo que no sé es cómo fue él a tu encuentro es que yo tampoco porque gilipollas lo he hecho antes si le tratabas a tal no lo sé no lo sé no pero es la cosa que una dice bueno igual hay una segunda oportunidad no pero si es que no me interesaba para nada era por marear Raperdy no por gilipolleces perdonar el lenguaje el lenguaje el lenguaje sí ¿para qué para qué le iba yo a llamar el Luis Miguel? cuando lo había tratado como una Oscarini ¿de qué? de lo que ha dicho Marlonito por ejemplo por ejemplo no yo como han dicho ellos del reencuentro forzado o no forzado yo estoy un poquito dividido entre las dos porque yo pienso que hay reencuentros que son preciosos este debate duró muchos minutos de antena fue absolutamente interesante tenerlos a todos aquí sentados a la mesa escucharlos tranquilamente de alguna manera lo que os comentaba antes era como solapar una nota de audio con otra nota de audio con otra nota de audio y fue y fue muy entretenido insisto he insistido mucho esta noche pero me lo tenéis que permitir con que volváis a escuchar el programa en ser podcast también se emitió en youtube aquella madrugada y y estaba también por aquí Roberto Sánchez ¿qué tal? muy buenas noches ¿qué tal Adriana? buenas noches lo que pasa que yo entré ya con el micrófono cerrado yo entré solo para la ovación claro, claro, claro para lo importante sí, porque había estado en la redacción comiéndome y ya se ha convertido en una tradición que Roberto de Madrid trae unas palmeras que están exquisitas de chocolate y como tuve la suerte de conocerlo a él a Roberto de Madrid antes de saber que era oyente del faro que nos encontramos en el Getafe Negro en Getafe es verdad, es verdad sí, entonces me estuvo contando la vinculación con el programa pocos días antes del primer encuentro que hubo con oyentes de esta temporada y ya se ha convertido en una tradición entonces yo tenía que dar cumplida cuenta de las palmeras de chocolate de Roberto una exquisitez desde luego ya digo pues sí, es verdad que aquella madrugada pues más o menos a esta hora también ocurrió una cosa que es que durante la noche Mara estrenó un nuevo son a la vida durante la madrugada hubo varios descartes y al final de la noche Re que además había sido Gato Pardo en el anterior encuentro farero pues lo resolvió así que ya la noche fue redonda se llevó un cubo de Rubik que si escucháis el programa sabréis que también se lo trajo otro oyente que era Lujo 6 que se montó unos cubos de Rubik muy especiales con todo temática farera era una cosa muy loca eso sí que fue encajar las piezas sí, que estar previsto estaba todo encadenadísimo sí, 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 exacto así que nada pues muy bonita madrugada muy bonito recordarlo también aquí en este dominguero podríamos poneros vamos, lo que os digo el programa completo pero me apetece Roberto saber qué tenéis en el Se Amanece nos vamos pues mira tenemos Juego de los Detectivos una historia en la que entramos ya en su cuarto capítulo la de los tres varones una historia tenemos escena escena recreada si quieres la escuchamos y así partimos del punto de la premisa y después te cuento venga fijaos en la lista Antonio Pérez Liaño Mario Pombo Mijares y Luis Castilla Manzano a ver qué tienen en común los tres son varones exacto sí, eso ya lo sé qué más venga aquí están sus fotografías joder es increíble y atención a sus historiales los tres habían denunciado exactamente lo mismo días antes de morir pero cómo cómo lo pudimos pasar por alto joder es que no lo entiendo no lo entiendo quiero a los mejores allí ahora mismo día y noche vamos montad el dispositivo este psicópata no nos la puede liar de nuevo ¿y cómo va este asunto? pues mira como ya llevamos tres capítulos hoy abrimos el cuarto hemos tenido oportunidad de ir avanzando porque aquí hay como tres frentes abiertos primero saber qué es lo que tienen en común Antonio, Mario Luis algo en lo que de momento no había caído la policía por otra parte y los tres habían denunciado algo días antes de morir algo que es lo mismo los tres cada uno en un momento determinado en una comisaría quizá distinta pero los tres habían denunciado lo mismo y dónde hay que montar el dispositivo a ver Antonio, Mario y Luis habían preguntado ¿es posible que sean pelirrojos los tres? ¿es posible que tengan barba? ¿es posible? a todo eso dijimos sí, tienen un quien es quien sí, sí, sí pero a todo eso dijimos no tiene mucha importancia porque lo que tiene importancia es lo que han averiguado y es que entre los tres se parecen se parecen físicamente son muy parecidos del mismo corte del mismo estilo hay muchas coincidencias entre los tres no se ha descubierto qué es lo que habían denunciado exactamente los mismos que es lo que dijeron los tres igual también los tres lo que no habían denunciado es que se hubieran dado cuenta por ejemplo de que eran hijos de un mismo padre donante de inseminación artificial ah, de ahí del parecido claro, claro es que los oyentes son tremendos no, pero es que esto incluso lo averiguaron antes antes de saber que eran parecidos entre ellos madre mía dijeron a ver han denunciado que los tres han descubierto que son hijos robados tampoco vale y además de ser parecidos entre los tres Antonio, Mario y Luis son parecidos a otra persona esa persona dijeron es un famoso no esa persona es el psicópata al que está buscando la policía oh y estos tres personajes habían coincidido además de denunciando lo mismo en el lugar donde el policía quiere montar el dispositivo esto tiene mucho que ver con el caso pero hay que averiguarlo todavía también habrás visto que hemos avanzado me parece complejo sí es de los que tiene varias vueltas es de los que se llega en dos o tres bases sí no es la gallina no, no con la gallina solo no se soluciona ya digo que hay como tres es un cubo de Rubik también pero en juego de los detectives estaba pensando Roberto que el otro día me dijo una amiga que ella solo podía leer ya una amiga que es médico me decía es que solo puedo leer novela que tenga misterio asesinato casos tal y digo hombre lo que tienes que hacer perdóname es escuchar si amanecen nos vamos sí y después llegará un momento en el que estés tan harta que ya no quieras leer más novelas de crímenes de asesinatos lo digo por experiencia amiga de Adriana oye Roberto y esto en la primera hora pero en la segunda que siempre me gusta mucho la segunda a mí la segunda hora de ese amanece Roberto me gusta mucho te gusta te apunto entonces aquí le digo al señor del EGM que pase por tu casa que pase y que me pregunte ahí cuando puede que te pregunte claro claro en la segunda hora bueno vamos a estar como siempre muy pegados a la actualidad el Barça se la ha vuelto a pegar por tercera vez consecutiva en su campo tengo a Juan López Córcoles que acaba de volver de vacaciones que está dando un día duro para Juan perdóname bueno un día duro para Juan pero oye hay que buscar el humor también como una salida un recreo a todo eso a las penas puñaladas que le decía el otro y entonces está buscando en el grabófono cosas que puedan justificar la mala racha del FC Barcelona bueno no te quiero adelantar no te quiero adelantar nada sobre eso oye sabes que entre todas las cosas que han pasado este fin de semana para los amantes de la música ha habido un episodio clave y es la reaparición por sorpresa de Joaquín Sabina por favor yo estaba allí no me digas cuéntame cuéntame cómo fue entonces cuéntame cómo fue no teníais ni idea en la sala Galileo en Madrid ni idea en la sala Galileo una racha Sabinera como siempre y Antonio García de Diego que es maravilloso estaba tocando empezó a cantar tan joven y tan viejo y de repente hubo un pequeño silencio y se escuchó la voz de Sabina entró por el lado izquierdo del escenario enseguida supiste que ya estaba allí es decir que no era un montaje no 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 era absolutamente fácil darse cuenta de que eso estaba ocurriendo no era un holograma ni nada sino que era Joaquín Sabina era Joaquín Sabina y fue maravilloso como siempre ocurre en estos casos porque pasa mucho cuando eres fan de alguien o cuando te gusta sabe a poco supo a poco es verdad que a mí me emocionó mucho me emocioné mucho porque además tocó Peces de Ciudad que es una canción que a mí me encanta te imaginas que nosotros a ver en la segunda hora todo es posible si 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 en el que se amanece tú lo conoces bien porque si eres fan de la segunda hora te imaginas que pudiéramos porque la radio es magia también que pudiéramos hacer que que reapareciera también en cualquier momento determinado el programa que apareciera Joaquín Sabina hombre vamos a intentarlo a ver si en vez de irme a mi casa a desayunar y a escucharos que es lo que hago siempre todos los domingos me tengo que quedar aquí bueno si no lo puedes mira ahora mismo están poniendo el video wall lo puedes ver ah bueno lo puedo ver claro lo puedes ver en facebook en youtube en twitter vale 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 pero a veces yo creo que es mejor imaginárselo está bien verlo bueno te digo una cosa como tú ya lo viste en persona pero sabes que me pasó a mí el viernes en las noches sabineras que como estoy con un problema así light pero en los ojos estaba de hecho no pude estar en el falo reencuentro por esto estaba recién mirada total que no vi bien a sabina vale ya el viernes hay imágenes o sea que fue un poco también imaginármelo entonces luego lo he visto en vídeo y he pensado que mal veía yo el viernes efectivamente pero bueno me bastó con escucharla así que a vosotros también os voy a escuchar y si reaparece sabina pues oye a ver nada dos veces en un fin de semana me voy a ir a la cama súper contenta vamos a invocar Roberto y por cierto has visto un vídeo viral que se ha hecho sobre todo muy 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 famoso este fin de semana con joy biden que acaba de hablar por ejemplo y parece que salude a alguien pero no hay nadie pero no hay nadie sí hemos encontrado a la persona que está allí también sí bueno me quedo me quedo venga me quedo Roberto Sánchez por cierto mañana ya hoy a partir de la una y media el faro apostar que no lo había dicho vale vamos con con las apuestas en el faro buena apuesta que paséis buena madrugada y que paséis ya buen día en este lunes 25 de abril hasta mañana suscríbete a el faro de Mara Torres todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a la una y media de la madrugada Cadena SER la radio